No lo puede hacer, ahora hay que esperar que Messi se vaya de este mundial con cara de como hizo hoy en el himno Viste, lo que hizo con Ecuador también fue un papelón en el himno, no macho, el himno se pone en la cara No, pero a ver, pero nadie lo podía hacer Eso es un tema menor No, no es un tema menor No, no es un tema menor ¿Qué va a ser un tema menor la cara que tiene este pibe? No transmite nada No, pero lo del himno es un tema menor No, no, pero vos vas con el himno Es todo un combo, Hugo No, no, es todo un combo Mirá cómo lo cantaba Maradona el himno Basta de este pibe Basta de este pibe Este pibe no tiene nada que ver con Argentina, este pibe Este pibe no tiene nada que ver con Argentina Nada que ver, es europeo, que juega en Cataluña No tiene nada que ver con nosotros Nada que ver Arráncate despacito Sí, y porque los estaba escuchando Si yo vengo diciendo lo que le pasa a esta selección hace un año No, pero... Un año hace que dije Después del partido con Ecuador dije Argentina es un cachivache Ecuador fue para atrás Messi nunca era un partido importante Anti-Messi, no vas a sacar campeón del mundo Ahora, yo les pregunto Yo les pregunto Hoy se vieron Y hay mucha gente que me escribe Y me comenta cosas que yo, la verdad, también coincido El otro día no jugó un buen partido Para regular, más o menos Pero se lo vio Se lo vio muy participativo En el partido de hoy Ya con el arranque de la imagen del himno Más algunas imágenes del partido Más la desaparición total Después del primer gol que nos hacen No jugó Messi Para, uno tiene que decir Algo le pasó hoy a este pibe O está enojado con alguna decisión del entrador O está enojado con algo que pasó en el entrenamiento de ayer Que algunos dicen que pasó, que no pasó Algo, a ver Son estos misterios que el Coco Basile se lleva a la tumba Del por qué en algún momento dejó de ser el técnico de la selección A este pibe hoy algo le pasó Indudablemente en cargo No tiene que ver con que Modric le sacó 20 veces la pelota O Rakic le sacó 20 veces la pelota Algo a este chico hoy le pasó Para que uno pueda entender una actuación O para entender la no actuación Diego, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si lo va a decir él Si se lo debe decir a los íntimos Si Sampaoli lo sabe Digo, olvidate Era muy alto el costo que había que pagar Hay algo que es extraño No, es normal lo que pasó hoy Algo tiene que haber pasado No, no, es normal Es normal, Diego Es normal porque vos Yo te estaba mirando No estaba niente y se pudo nada Y vos lo mataste a Messi con Farinela Después de la final con Chile El día de Chile Y bueno, ¿cuántos hay de esos partidos? Otra vez Algo pasó Este pibe tiene también el Barcelona partido como este Lo que pasa es que lo salvan los compañeros Él a veces se pierde Se pierde Y entonces, ¿qué hacemos? Pues no, nada Que se vaya a la selección Armemos una selección sin Messi Sí Que Messi se vaya de la selección Y armemos una selección Mucho menos marquetinera Si se quiere Con los Pavón Con los Acuña ¿Qué? ¿Me vas a decir que México tiene más que Argentina? No se coincido con ustedes Sí, por supuesto Sí, con Dybala Con Dybala Sí, con Dybala Sí, con Dybala Que cuando no tomó pelota que Messi en 20 minutos Con Pavón Sí, basta de Messi Se fue ese problema No tenés una escuela No soy Dybala hoy Nadie puede contenerlo Entonces terminás A ver, terminás haciendo una selección en base a él Porque hay consecuencias Y ahí es donde fracasamos sistemáticamente ¿La de los 2-5 o la de los 3 en el fondo? Ya lo dijo Sampaoli Ya lo dijo Sampaoli en la emisión mundial Esta es la selección de Messi Sampaoli dijo Dentro de las 100 giladas que dijo Es una gilada mala que dijo Sampaoli Esta es la selección de Messi Como diciendo ¿Qué es la selección de Messi? La pelota Es la tuya Es la del 2-5 en el primero Y la de los 3 en el fondo en el segundo Sampaoli Lo único que hicieron todo el tiempo Es buscar un socio a Messi Son chachos Son metidos Son metidos a los intereses de algunos Igualmente 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 Quedémonos tranquilos Que si Messi no sigue Vamos a ganar lo mismo que con Messi Nada Así que de última Si Messi no sigue O no va a pasar lo mismo que nada Vamos a clasificar Cagando al mundial O quedaremos afuera Que estuvimos a poco Nos volveremos en primera ronda Perderemos una final con Chile Sin patear al arco Como en Chile Pero no quedate Flavio No quedamos fuera Era lo mismo Marcelo Venía al mundial acá Lo disfrutamos nosotros este mundial Porque venimos en hogar La gente se quiere morir La gente que pagó Y gastó 150 lucas Se quiere morir Porque de última quería ver a este pibe Gaveteando dos tipos Quería ver al equipo dejando la vida No dejó ni la vida argentina Hoy fue un papelón argentina Ganar o perder es una posibilidad No dale Eso lo santo No 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 De esta manera no 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 De esta manera no El fútbol se siente El fútbol se siente No me metas con que ganar o perder Y mirá que no soy un resultadista Pero acá Este es un momento De crisis terminal Del fútbol argentino Gavia No me empezamos con ganar o perder Pero vos te pensás que es una crisis terminal No, no, no El fútbol argentino El fútbol argentino Tres Un papelón es este mundial Un papelón ¿Sabés por qué? Porque en Corea y Japón Te fuiste en primera ronda Pero era un extraordinario equipo Pero no caigamos en la cosa No se entiende Dejame decirte una cosa Hugo El fútbol argentino Está en terapia intensiva Hace rato Está en una camilla En terapia intensiva Y todo lo que está alrededor Incluidos los jugadores Nosotros los periodistas Los técnicos ¿Sabés lo que hacen? En vez de ponerle suero Patean la camilla Eso no es verdad Eso no es verdad ¿Por qué yo pateo la camilla? Porque digo Porque no Eso es una mentira Yo no me voy a hacer cargo Del papelón que hace esta selección argentina ¿Qué carajo tengo que ver yo? Y cada uno que hable por él ¿Yo qué tengo que ver? Con que la AFA haya sido un desastre Con que Messi hoy Mire para abajo Abajo del foso Con que Sampaoli Se entera cinco minutos Antes de que no juegue a la amistosa ¿Qué tengo que ver yo? Yo digo lo que pienso Y para mí Argentina Es un papelón futbolísticamente Y acá no tiene nada que ver Tapia ¿Qué le van a echar la culpa a Tapia? Trajo a Sampaoli Que era el técnico Que hubiera traído la gran mayoría Y que nos pedíamos todos No me jodan con Tapia Que porque es morochito Porque es sindicalista Le van a pegar a Tapia Es una pavada Y no era un improvisado Sampaoli Una pavada Hoy Tapia lo tiene Y Angelisi menos ¿Qué tiene que ver Angelisi? Sí, sí, tiene que ver ¿Qué tiene que ver? No especificar A ver, para, para Toda, ¿qué tiene que ver? Toda, ¿qué tiene que ver? Nadur, Blanco ¿Qué tiene que ver? Yo voy a decir esto Con mucha tristeza Argentina tiene grandes chances de pasar No, no es mentira Pará, pará No tiene grandes chances Tiene chances No depende de sí mismo No, no depende de sí mismo No, no, pará, pará Después lo vamos a analizar Argentina tiene chances de pasar octubre Pero no digas que depende de sí mismo Porque no Si gana dos partidos Si mañana empata No pierde No depende de sí mismo Yo te digo una cosa, Guido Pasa a perder sí mismo Si mañana empata Pero no depende de sí mismo Pará, pará En base a esto que decía Marcelo Hace un rato Que tiene información Y nosotros estamos Desde Bronici Porque te estamos trayendo Las novedades Llegó el seleccionado argentino Y según comentan No, para meterse en la cama Cada uno y a dormir Están pasando cosas En este momento En la concentración argentina Nosotros tenemos Grandes chances de clasificar ¿En base a qué? Quiero decir algo Quiero decir algo Esto es un polvorín Pará, pará Esto es un polvorín En base a que Nos ilusionamos Porque es gratis Dejame terminar ¿Por qué ahí? Porque si le ganamos a cero Pero dejame terminar Eso Pero no podemos decir Tenemos grandes chances Pará, pará Pará Pará, pará Que no me jodan No se le puede decir nada a Messi La historia grande del fútbol argentino Se construyó sin Messi Messi no ganó nada Muchachos acá Y no es que no solo ganó nada Sino que no nos va a dejar nada Porque ni siquiera nos dejó Grandes partidos O se creen que nos va a dejar El subcampeonato con Alemania ¿Qué nos acordamos de Messi En ese mundial? El gore a Irán Déjense de hinchar Muchachos No nos va a haber dejado nada Lo que digo es Lo que digo con Dolores Verso Si bien Argentina tiene chances Matemáticas de pasar Lo mejor Lo mejor que le puede pasar Es que quede eliminado Ojalá que quede eliminado Y te digo por qué Porque si no Porque si no ¿Sabes lo que le puede pasar el equipo? Porque se va a ser el descenso ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no ¿Sabes lo que vamos a hacer? Todos los de la AFA Todos los jugadores Todos nosotros Seguir tapando baches Seguir tapando baches Como hicimos hace 4 años Con 4 entrenadores de la selección 3 presidentes de la AFA Destrucción de selecciones juveniles Destrucción de selecciones juveniles Entonces necesitamos tocar fondos No tocamos fondos No tocamos fondos No tocamos fondos Argentina se volvió En un día de primera ronda En el 2002 Tocamos fondos Saremos 38 a 38 Ya tocamos fondos Este se la confusión No me vengas con ese verso Esto es parte del 38 a 38 No necesitabas tocar fondos Esto es parte del 38 a 38 No necesitabas tocar fondos Eso es una mentira No es lugar común Porque el 38 a 38 Es un tema del fútbol este No señor Estructural Disculpame De que no tenemos jugadores No tenemos un buen cambio Y no tenemos jugadores A futuro No tenemos buenos jugadores Esto ya lo anunció Martino Hace dos años Eso es estructural Entonces Cuando vos no tenés talento Cuando vos no tenés talento Tenés que tener organización Es lo que no tiene el APA Para tener organización Tenés que tener coherencia Por favor Para tener coherencia Y el APA tiene coherencia ¿Qué hicieron con los juveniles? ¿Por qué no tenés jugadores? ¿Por qué no tenés juveniles? ¿Por qué no tenés juveniles? Y eso es producto del APA No es verdad que no tenés jugadores Diego Para tener coherencia Tenés que tener humildad Quizá trabajarlo Desde la austeridad Porque la Argentina tuvo dos épocas Con Maradona Y con Messi Con Diego tuvo la chance De ser campeón del mundo Con Messi no tuvo la chance De ser campeón del mundo En el partido En el partido nuevamente Por un cachito así El fútbol argentino Te verá sincerarse Ese sinceramiento Debemos permitirnos Que sea sin Messi Debemos darnos lugar A que este chico Lo digo con todo cariño Este chico No es despectivo No, no, no Pero no es solo Messi El APA también La verdad No, atrás de Messi Se van varios Y la AFA Todo el mundo Creo que deseaba Que a este pibe Le fuera bien Totalmente Totalmente Todo el mundo Deseaba Y todos deseamos Que él salga campeón Y nos da bronca Derrumbarnos todo el tiempo Ante un mal partido de él Pero puede ser una pregunta Nos da bronca mucho Ahora Es el tiempo Es el tiempo De vivir sin Messi ¿Qué tiene que salir Messi? ¿Triñe al banco? Ahora ya está desentregado Y si es el técnico ¿Cómo vas a echar al técnico? Si Messi es el técnico de Argentina Si el más padre de Messi Le armó la lista Por absoluto el sistema hermano No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Macherano no iba al Mundial Y fue Macherano no venía acá Ninguna duda Algo pasó ahí ¿Qué tenés con Macherano? Sabes que tengo información ¿Qué jodio de la vida Macherano? Tuve información ¿Pero qué tenés con Macherano? Macherano después de España Estaba fuera de la lista ¿Y? Y alguien lo metió papá Sí Alguien lo metió El técnico Inducido por algunas cosas Tú técnico Que vos te enamoraste Sí Vos te enamoraste No lo bajemos del técnico Porque en el momento De elegir técnico Yo era uno de los que estaba a favor Los amigos de Messi ¿Cuáles son? Vigle, Macherano De primer partido Jugaron de arranque O Salvio O Salvio Y está en la Fico ¿Quiénes son los amigos de Messi? Jugaron de arranque Los amigos de Messi Salvio, Salvio, Salvio Porque los dos fueron titulares El primer partido Vos sabés Por favor Marcelo, vos sabés No, no, no Pero pará, pará Porque yo que soy crítico Me estoy revelando Ante esto Yo creo que ustedes Están queriendo que Messi No salga a la cancha Contra la lucha No, no Ahora sí que es Messi A no querer que arranque No, no, no Que pongan la carita Ahora todos No, no, no Pará, pará Pará Pero es responsabilidad De Messi Que Enzo Pérez Pase a decir el número 24 Están de vacaciones En Río de Jalco Es responsabilidad de Messi A jugar de titular A jugar de titular Es responsabilidad de Messi Bueno No, es responsabilidad De San Pablo Ah, bueno Una Dale una Pero pará ¿Quién está hablando De San Pablo? No, porque están hablando Como que Rafa No se entiende bien Qué es lo que vos Puedes Porque parece Ustedes vinieron acá A ser de Vedores De lo que nosotros decimos No, no, de ninguna manera Vos no dijiste nada Argentina se está quedando Afuera del lugar Y nosotros somos loquitos Porque criticamos a Messi ¿Vos qué decís? Yo lo que digo Es que la cabeza Dame la solución La cabeza Es siempre el principal responsable Dale, listo Vos responsabilizás a Messi Yo responsabilizo a usted ¿Y quién es la cabeza De los jugadores? El técnico No, eso mentira De los jugadores Los que entran a la cancha Son los jugadores Pará, pará Pará ¿Vos creés que San Pablo Es más importante que Messi? Pará Pará ¿Cómo va a ser San Pablo Y más importante que Messi? Pará, compañeros Perdón ¿Por qué uno u otro? Todos tienen responsabilidades ¿Por qué uno u otro? Sí, Messi jugó Porque acá Los fanáticos Pará Los fanáticos de Messi Tratan todo el tiempo De excusarlo Cuando hay un partido como este Que no admite excusas No admite excusas No es No lo encontraron No lo rodearon Pará, pará Nosotros somos jugadores con Messi Pará, pará Jugó Jugó mal Pésimo No, no, no Pero vos no escuchás Decir No, no, no Sabés lo que pasa Y con Islandia No, Marcelo Mal jugó con Islandia Si querés Hoy no jugó No jugó No, no, no Porque a mí me da bronca eso Yo cuando vos tenés un Vos tenés un Si vos venís acá A participar De esta hoguera Y no Y las intervenciones Son todas malas Bueno, tuviste un mal día Ahora Si en esta hoguera Vos te la pasás Las dos horas Mirando el papel Escribiendo Y mirando el teléfono La verdad Yo te tengo que decir No vengas más Sí No vengas más Porque esperamos mucho de vos Y no es que jugaste mal No jugaste Esto es lo que pasó Hoy con este chico En esta instancia Tan importante Como pasó aquella vez en Chile Lo cual nos valió Uy, ustedes Asesinos de Messi No admiten que juegue mal No, 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 no Por mí podés jugar mal Varios partidos Generalmente juegas bien Pero podés tener partidos malos No podés tener partidos Donde vos ve que se prende fuego todo Y mirá todo de costado No podés No hay manera Entonces No es ni Sampaoli o Messi No es ni Sampaoli o Messi Porque yo quiero que alguien me explique No son iguales La responsabilidad de Messi Yo quiero que alguien me explique En la cuestión de las decisiones técnicas Por ejemplo Ya te estoy yendo a cuestiones finitas Estúpidas Si quieres Que no van a pasar la historia ¿Por qué saca a Agüero A los cinco minutos de juego Para poner a Higuaín? Porque tiene que jugar Un equipo Para, para, para Para, para, para Un equipo Que no había llegado Prácticamente nunca O sea, Agüero No había tenido oportunidad De equivocarse Porque el equipo No generaba nada Entonces vos tenés que decir Tengo que despertar a este chico Y además agregarle generación de juego No Saca a Agüero y mete a Higuaín ¿Sabés qué? Un desconcepto total El técnico no entiende nada Está totalmente perdido Lo que pasó con la gente Por eso se instala esto Tiene la imagen Después preparen la imagen de la gente Porque hay una imagen de la gente Que la mostraron hace un rato acá Es una imagen No saca técnico Una imagen de fin de ciclo La puteada Es una imagen de fin de ciclo Hinchas que se suben a la alambrada Andate hijo de puta Andate Diego, ¿sabés qué es otra cosa Que yo también note? Lo vimos el otro día Contra Islandia Que no hay ninguno Que se revele No hay ninguno Que vaya y le diga A Messi nada No nada No pasa nada Le tienen un cagazo A este pibe Pero no cagazo Porque es malo Cagazo porque Tiene una manera de ser Que es imposible Decirle algo Porque el pibe No dice nada No habla No pasa nada No hay ninguno Macherá lo tiene que ir hoy Y agarrarlo de los pelos ¿Qué te pasa, boludo? Es tu Mundial Nos vamos a la mierda No hay uno ¿Qué les pasa a estos muchachos? Tanto Tanto, tanto Respeto Descolgó el póster Hermano Es el mejor del mundo Y hoy te hizo quedar Afuera del Mundial Produce un temor Bueno, afuera Nocivo Afuera Generemos nuevo líder Para sus compañeros Futbolísticamente Y afuera Y ni hablar para sus técnicos Está bien Pero qué quieren Está bien Esto es Se va el técnico hoy Pero ya se fue el técnico Se va el técnico Ya se fue Ya se fue uno, dos, tres, cuatro Y siguen jugando mal Los jugadores argentinos Más Más unas imágenes Con un cantito ya de toda De una gran parte De la parcialidad argentina Pidiendo la cabeza Del entrenador En un segundo partido mundial Yo repito lo que dije En parte de la editorial Se prepararon durante Veinte y veinticinco días No, treinta y pico Entrenamientos Veinte y veinticinco días Para dos partidos de mundial Porque uno era Supuestamente el sencillo Y otro era el complicado Y le erró a los dos planteos Entonces, ¿qué carajo preparó? Le erró a los planteos El primer cambio contra Islandia Entra Banega Mal El primer cambio hoy Contra Croacia Entre Higuaí y Sacagüero Mal Escuchen Por eso Marcelo Cuando estaba arrancando El programa Interrumpía para decir Ojo que están pasando Cosas en la concentración De la selección Cosas que por ahí Algunos de los cronistas Van a querer tapar O van a no querer informar Porque estamos en un momento De permanente inestabilidad Puedo decir algo Y yo no tengo ningún problema A mí me pegaron mucho Algunos Otros no Porque yo dije que Messi Le ha hecho daño a la selección Obviamente que el título Era muy fuerte Pero yo me esplayé Dije en algunos partidos Con esto de agachar la cabeza Es muy diferente A lo que dijo Hugo recién De Messi es nocivo No, no es muy diferente Entonces, ¿qué pasa? Todos pensamos Algunos pensamos Esto hace mucho Y yo lo sostengo El ambiente es nocivo Con su incidencia Obvio El ambiente A ver El ambiente genera Una predisposición ¿De qué eso le ha hecho daño? Me refiero a eso Hablo de entrenadores Que le han permitido Yo pregunto algo ¿A usted le parece normal? ¿Qué significa tener autonomía? ¿A usted le parece normal? Que un entrenador como Simeone Diga Yo no puedo dirigir A esta selección Y bueno Yo a este grupo No lo manejo Ustedes saben lo que va a decir Están cagos como San Paoli ¿Sabes qué? Hacer eso Están cagos como San Paoli ¿Saben cómo es esta película? En un mes San Paoli nos hace trascender A nosotros Cómo es este grupo No, no saben lo que es Es imposible Yo quería Es inmanejable Lo mismo que Bauza ¿Se acuerdan? Cuando Bauza venía Al programa Y tomaba café con nosotros Antes de los programas Y nos decía Hacía como que nos decía Y después cuando se fue Todo Es todo igual Isabela pasó lo mismo Lo que pasa Isabela era un tipo Que tenía Todos los códigos del mundo Y nada Es todo lo mismo muchachos Con estos pibes No se puede Porque creen que son Dueños de la selección El problema no es de pibes Y se le hicieron querer a alguno Porque salieron Tres veces a segundo Entonces le regalaron A la selección argentina Es un error Del que no puede No es solamente de Messi Es un error Del que asume Como entrenador Asume Gallardo También lo va a manejar Messi ¿Cómo hacés para sacar? No, bueno Tenés que tener un tipo Con la capacidad ¿Cómo hacés? Con la capacidad Contame cómo hacés Para decirle a Messi No, no ¿Cómo hacés para apurarlo a Messi A que vaya a patear Un córner rápido Contra Uruguay? Afuera Messi Y me siento en una conferencia De prensa Y digo Lo saqué a Messi Porque no quisiera patear un córner Y al otro día va Messi En una conferencia de prensa Y dice mentira Y me voy Y duermo tranquilo Y me voy Y duermo tranquilo Y todo el país se enteró Que me fui Porque Messi No quiso patear un córner Como yo le dije Ah, está bien Así funciona Las estructuras piramidales Si no este pibe Hace lo que quiere No hay técnico que aguante Y así nos va Ese es el gran problema Que tenemos Alemania Que en el año 2000 Quedó afuera de la Eurocopa Hizo borrón y cuenta nueva Borró todo Y fue a por todo el país Con todo respeto Para mí Las estructuras piramidales Donde existen Los Maradona O los Messi No existen No existen Toda la estructura Se tiene que acomodar Al humor No, está mal hecho Comparto eso Sí, lamentablemente sí Porque son tipos Que rompen con la normalidad Que rompen con la No tenés que sacar La verdad Yo no sé Que lo que se hace Ah, está mal hecho ¿Quién es Messi? ¿Qué? Más acordate de Argentina Afuera Porque son tipos excepcionales Afuera Afuera Messi ¿Cuál es el problema? Si Messi para la selección de Argentina No es tan importante Si no parece Que toda la responsabilidad Fuera de Messi O toda la responsabilidad Fuera de San Pablo De Messi, de Macherano De Guaínda Son ellos los responsables Compartidas A tal punto Son compartidas Bueno, si ya se va San Paoli Ya está listo San Paoli no está mal ¿Qué hablamos? Si ya se va San Paoli Se va A tal punto son compartidas Que lee mal La formación inicial En los dos partidos Y lee mal los cambios En los dos partidos San Paoli Entonces que ustedes me hagan creer Son errores que la alta competencia No se puede Pero no, no, no Que ustedes me hagan creer Que San Paoli Es cero responsabilidad Coincidimos Bueno, entonces Entonces puedes empezar a decir Que las responsabilidades son compartidas Vení Las responsabilidades son compartidas San Paoli San Paoli tiene San Paoli tiene un 40% La responsabilidad De los otros 60% No, no, no 80% de San Paoli ¡Ah! Pará, pará Por malas decisiones Y por no enfrentar a Messi Sí, vos lo bancabas Hasta hace dos días ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué lo bancabas? ¿Vos me vas a negar Que en el momento Que asumió San Paoli Entre los que aceptaban Porque sacá Gallardo Sacá Simeone Sacá Pochettino Sacá Berizzo Era el mejor Entre los que aceptaban No era el mejor presente Yo quería que venga Ahí lo bancabas Por lo que había hecho en Chile Pero vos lo bancaste Pero vos lo bancaste Hasta hace dos días Cuando nosotros te contábamos Que San Paoli vendió Todo lo que pensaba Yo tenía ilusión ¿Ilusión de qué? ¿Qué es eso de ilusión? Vos sos como los políticos nuevos Vamos a mejorar ¡Jontame cómo! Basta de hablar Como si vas a ser político Porque pensé que en algún momento Con 20 días de entrenamiento Este tipo iba a ser su equipo Y no hizo su equipo Hizo el equipo de este Hizo el equipo de Messi Bueno, el desborde Fue por ello Él idealizó la figura de Messi San Paoli Es lo que no hay que hacer Y terminó Y terminó condicionado Entregó sus gustos Entregó las convicciones Porque no era A ver, no era un improvisado Que llegaba a la selección Llegaba un tipo con antecedentes Llegaba un tipo Con cierto prestigio Llegaba un tipo que Tuvo una dualidad muy fuerte Marcelo ¿Por qué Brasil? Él es metódico en Chile Y es Se enamoró de Juan Malillo Lo conté ayer acá Y es un tipo que Soñó con el libre albedrío Y entonces El método lo dejó de lado No hable más de San Paoli Si no está más en Argentina ¿Por qué Brasil? ¿Qué hacen hablando de San Paoli? ¿No está mal en Argentina? Pero muchachos Estás hablando de un tipo No existe más Pero quiero graficar Que no era A ver, no era un incapaz San Paoli No, por supuesto que no Llegaba con ciertas capacidades Pero fracasó Ahora Pero fracasó Se abnúminó Se dio Se abnúminó Se dio Salvio y está grafico Todo ¿Qué le concedió? Todo Todo El poder de la selección El poder de la selección ¿De qué? ¿De qué poder de la selección? No tener buenos propios No tener buenos propios ¿De cómo juegas? Pensar primero Sacarle al ayudante de campo Sacarle al ayudante de campo No, no ¿Está acá por qué? Marcelo No, no, no No contemos lo que nos ponía eso Una vez le dio una indicación Becacese Y Messi le dijo Dale, che Seamos buenos Marcelo Contemos todo Contala, dale Sí, ¿qué querés que te cuente? Te le dio una indicación Y lo agarró a Sampaoli Y le dijo Si ese pibe se vuelve a levantar del banco Yo no juego más Perfecto ¿Y qué pasó con Sampaoli Y Becacese hace 48 horas? ¿Y qué tiene que ver eso? Se mandaron al carajo En un momento de un plantel ¿Qué tiene que ver eso? Pero quiere decir Que tienen problemita Entre ellos Pero no está diciendo Que Sampaoli no tiene problema Contame de Lo Celso ¿Por qué no jugó el Mundial Lo Celso? ¿Y Ibala? Si participaba de todas las prácticas ¿Y Ibala? ¿Qué explicación dieron? ¿Y de quién era la decisión? Que no se entendió con Messi Dijeron Que no se entendió con Messi A ver, perdón En la selección Lo decían en el mismo técnico Perdón Perdón Tenemos al ex técnico de la selección Al patón Bausa en línea Edgardo, querido ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va? Ahí los veo discutiendo mucho Ahí los veo discutiendo mucho ¿Y te parece que no es para discutir un poquito? Sí Sí Pero bueno Hay razones Que son contundentes Entonces Como es Pero sí Siempre ¿Cuáles? Siempre el fútbol Da para poder hablar Y más a nivel de selección ¿Cuáles son esas razones? A ver Primero Que Lo que pasa La vi a Argentina Sin una identidad Que me parece raro Porque San Paolo Y siempre Los equipos que ha manejado Tenía una identidad Y la verdad Que esta vez Argentina La vi Sin una identidad Como para poder Revertir Una historia Que No era fácil Porque Croacia Tiene jugadores De la mitad De la cancha Para arriba Como ese Buenos jugadores Con buena tenencia Y no No la tuvo Y hubo jugadores Que no No estuvieron En el nivel Que uno pensaba Que iba a estar ¿Cómo lo viste A Messi Edgardo? A ver Lo vi No sé Si la palabra Sería ausente Me parece raro Porque él es Un jugador Importantísimo Dentro De la De la selección Y realmente Participó poco Que es Un poco Lo que me extrañó Es decir Porque La participación De él No es solamente Pasa por él Sino Que todos los compañeros Se la den Que eso es Es fundamental Y después Bueno El lugar Donde jugó Por ahí Por el medio Como ese Yo creo Que lo marca mucho Le pega mucho Por eso Las veces Que me tocó Dirigirlo Yo lo ponía Por la derecha Y hablaba con él Que tirándose A la derecha Iba a tener Más posibilidades ¿Ves chances O de acuerdo A cómo ha jugado En estos dos partidos Estamos atados A un milagro? A ver No se trata De milagro Acá lo que se trata Es Y Es de Si los jugadores Pueden Confiar En el técnico Acá Vienen Tres días A donde el técnico Va a jugar Un papel Importantísimo Y a donde Los jugadores Tienen que creer En 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 lo que el técnico Va a proponer Y no sé Qué va a pasar Porque he leído Como es Que no No terminó bien La relación Entre los jugadores Y el técnico Me parece Me parece Que no es el momento Porque Bueno Queda Queda Una sola ficha Por jugar Y hay que ver Si Si se puede Clasificar ¿Te parece Normal la declaración Del Kun Agüero Cuando termina el partido Y le preguntan Acerca de algo Que había dicho Sampaoli En la conferencia Y el Kun Responde Que Sampaoli Diga lo que quiera No pasa Que están calientes Estaban todos calientes Después del partido Como es Me parece Que fue Más una Una declaración De caliente Que de otra cosa Edgardo ¿A vos te condicionó Messi? ¿A vos te pidió Que te convocara Algún amigo? ¿A vos te pidió Te sugirió Te hizo Te mandó Algún metamensaje Te mandó Algún compañero Te mandó ¿Alguna señal? Nada Nunca Nunca Nombró A alguien O Me dijo A mí Yo quiero jugar Con este O loco Lo que sea Nadie Ni él Ni nadie La verdad Que Las veces Que Que tuve que planificar Lo planifique yo Equivocado No Lo planifique yo ¿No viste Una sensación De equipo Que se muere Prácticamente Después del primer gol De Croacia? Sí No vi Una reacción Como un equipo Que tiene que revertir Esa es la sensación Que me dio ¿No? Creo que Es una sensación Que nos dio a todos Como es No Y mucho más Conociendo A los jugadores Argentinos Que tienen rebeldía Y Y Prendiendo Y La verdad Que no No vi Esa rebeldía Ni Ni Queriendo Como es Revertir Esa 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 situación Después de haber Conocido Este grupo De jugadores De haberlos Dirigido ¿Qué imaginás Que pudo haber Ocurrido En el vestuario Después de un resultado Con esta actuación? No Ha sido Me parece Un vestuario Muy triste Complicado Y Y vuelvo Y vuelvo a repetir Creo que En estos tres días Va a ser muy importante El técnico Para que se ponga A la cabeza Y Que trate De Bueno De De revertir Esta situación Que Que ha sido Mala Que lo pone En una situación Complicada Argentina Y Como es Y tienen que Que bueno Tratar de revertirlo Y creo que El único Que puede Empezar A Dar Las primeras Cintas Es el técnico Edgardo Buenas noches ¿Te sentís Un poco Responsable De esto Que está pasando En Argentina Por haber sido El anterior Entrenador A San Paoli? No Responsable De que de nada Nosotros Ganamos Tres partidos Y sigo Sosteniendo Que el partido Que nos complicó A nosotros Fue con Paraguay Y ese partido Con Paraguay Erramos Tres mano a mano Y erramos Un penal Entonces Ese partido Fue el que Realmente Nos complicó Porque después El de Brasil Era un partido Perdible Más allá De las complicaciones Que hubo Pero Se ganó Bien a Colombia Se ganó Bien a Chile Como es A ver Se ganaron Tres partidos Claro Se ganaron Tres partidos Importantes Ahora Edgardo Si sucediera Que a vos Te dan otra vez El bus A la selección Ahora Y tenés Tres días Para preparar El partido ¿Qué es lo primero Que haces con los jugadores? ¿Trabajás sobre la cabeza De los jugadores O sobre el aspecto futbolístico? Mira Yo creo que Ahora Lo más importante Es juntarse Y hablar Con los jugadores Porque yo creo Que Este resultado Ha sido Realmente Un tema complicado Como es Que Ninguno Lo esperaba De última Bueno Podía Ser Que 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 saliera mal Pero no perder Tres a cero Entonces Esto Complica Y mucho Y yo creo Que lo más importante Es poder Charlar con los jugadores Y tratar De convencerlo De que Bueno Que todavía Hay posibilidad De clasificar Y Pero hay que ganar El partido Está bien Pero acá hay un tema Medular Edgardo Acá hay un tema Medular Que creo Que lo planteó Muy acertadamente Flavio El otro día Y hoy lo vimos Nuevamente en cancha Que no parece haber Ningún jugador Que lo agarre a Messi En un momento En que Messi Se pierde En el partido Como pasó Después de Real El penal Contra Islandia O como pasó Hoy Casi te diría Desde Apenas comenzado El partido Y que le diga Dale Vos sos el mejor Del mundo No importa Si no te salió Una bien Agarrá la pelota Vamos Mostrate Si vos lo podés Eludir a todos O vos podés Tener compañeros Para jugar Vos estuviste Adentro de la selección Porque no hay nadie Que en la cancha Un Mascherano Un Villa El otro día No sé Un Agüero Hoy le diga Dale Nene Dale Si vos sos el mejor Dale que podemos No hay Hay compañeros Que están ahí Que lo ayudan A él Le ayudan a todos Hay Inclusive Hay una autoexigencia De él Que también Que también es buena Y Pero bueno Este partido No se lo vio Con eso Pero lo tiene Y también Hay compañeros Que lo ayudan También De eso confío En que El próximo partido Empiece el técnico Y después Los compañeros Ayuden Para que Leonel Haga el partido Que tiene que hacer Edgardo Cuando Tata Martino En algún momento Y creo que vos También en una charla Con Fernando Niembro Hablamos de la autogestión De estos futbolistas ¿Qué significan? Ampléame un poquito más ¿Qué significa Que estos jugadores Se autogestionan? A ver Estamos hablando De jugadores Que son jugadores De jerarquía Que en sus equipos Son muy buenos jugadores Y que han sido convocados Para jugar un mundial Por una razón Entonces Eso lo tienen Incorporado Pero bueno El tema es Que también Uno como técnico Tiene que despertar Eso en ellos Para que Esa autogestión Y ese Y esas condiciones Aparezcan Edgardo Abrazo grande Lo mejor Dale Abrazo para ustedes Chau Nos vamos a una pausa Según lo que me dicen En este momento Confirmo lo que Decía Marcelo Cuando arrancó el programa Están reunidos En este momento O sea Olvidate Te recuerdo Que acá En este momento Marcelo Son las Las 4 y 35 4 y 35 De la mañana 4 y 35 De la mañana En Moscú En Bronici Es la misma hora El plantel Ya llegó Está en la concentración Y uno imagina Llegada Después de comida A dormir Están reunidos En este momento Los jugadores Del seleccionado argentino Nos vamos a una pausa Seguimos buscando Testimonios Y seguimos discutiendo Porque también todavía Creas o no Hay una posibilidad Así chiquita De seguir en el mundial Otro desencuentro más A ver El rumor No lo vamos a decir todavía ¿Cómo? El rumor No lo vamos a decir todavía No, vos A ver Lo tenés vos Hacete cargo hermano No nos mire La tenés vos La pelota Si querés La jugamos después Tenemos todavía Una hora y 20 Pero a ver ¿Qué lectura podemos...? Que yo me vaya a buscarle Algunos cafecitos Una cosa Y cuando vuelvo Ya pasó Ya tiró el bombazo No, no Prefiero... No Hay un rumor Una línea Una línea Hay un rumor No, no Tomate tu tiempo Para decir Esperé un bloque más Me parece que Tendrías que chequear No, pero a ver ¿Qué balance O qué resumen Podemos hacer? El balance Para mí Ampliamente negativo La actuación de Argentina De esto de Agüero De esto de Agüero Porque vimos Agüero recién Agüero para mí No sabía San Paoli no dijo eso San Paoli San Paoli dijo San Paoli lo que dijo es Fracasamos Y después cuando le preguntaron ¿Cómo fracasamos en este proyecto? No Porque parecía que estaba Armando las valijas Claro Fracasó esto Como diciendo Igual Agüero estuvo mal Pésimo tu abuelo Para, para, pésimo ¿Quién? Agüero De última Pero voy a decir una cosa No, no, no Grupo no se habla así Grupo no se forma así No, no Pero Marcela Cuando perdés En el momento que perdés Donde las papas están Que queman Vos no podés salir a la presa A ventilar tus problemas personales Con el técnico Que el equipo es un fracaso No es un principiante Agüero Tiene 50 mil notas Pero tenía ganas Es decir Agüero Bueno, ese es el tema Porque Agüero tendría que haber dicho Tranquilamente Mirá, la verdad No lo escuché Déjame que lo escuché Y después te contesto Porque Agüero fue oportunista Y es lo peor que puede ser Estaba caliente Porque lo sacaban a 5 minutos Agüero está caliente Está caliente como una plancha Porque de manera ridícula Lo sacan a los 5 minutos El segundo tiempo Pero es un profesional Y está en un equipo Que todavía está en el Mundial No puede salir a pudrir No puede salir a pudrirlo Está bien No va a salir a los 5 minutos Agüero Que era el perjudicado De un equipo Que no generaba nada Pero esto no es Deportivo Agüero Esto es una selección Y él tiene que cuidar la selección Porque es parte de un grupo ¿Cómo lo vamos a extrañar Agüero? Pero en voz baja Que va a ser casi imposible Que pueda terminar de 7 años Te voy a decir Te voy a hablar un poco A los desatinos Hay un momento Que hay que ponerle un coto Viejo O sea No es abuelo responsable Señor 0 a 1 0 a 1 Mi abuela Sabía bueno Que mi abuela Echaba boca 97 años Antes de morir ¿Sabés qué dijo mi abuela? Dejó un mensaje Dice Si vos vas perdiendo 1 a 0 Y tenés un 9 en la cancha Pon otro 9 Y sacó un volante Estamos de acuerdo totalmente Pero entonces Pará Entonces No lo cuestionemos Y él tiene que salir A cuestionarlo a la prensa Tiene que salir a venderlo Cuando el tiempo está en el piso Cuando el tiempo está en el piso Empatearlo Basta de la locura Basta que nos prestamos La locura de San Paoli ¿Cómo vas a prender Los fuegos al técnico? Cuando todavía estás en el mundial A prender los fuegos al técnico Como vos sos parte del grupo Igual muchachos Para mí caer en Yo entiendo que periodísticamente No sirve Se calentó y se calentó Esto que dijo Bueno para mí es calentura Y de parte también lo quería decir Y no se fumó Que lo saquen Porque Pero acá lo que Verdaderamente me parece Que es importante Es que San Paoli Perdió la brújula De verdad Eso ni hablar En el momento que a vos te haces Es muy parecida A la de Bielsa Con Crespo y Batistuta Con la diferencia Que Bielsa saca a Batistuta Antes de que Patee el tero libre El sueco Acá nos hicieron el gol Y vos tenés que No pudo reaccionar Vos tenés que cambiar el cambio ¿Entendés? Tenés que decir Va a entrar Iguain Pero ahora sale Pero aparte Cualquiera menos Abuelo Este le hafico Messi Pero aparte Flaco Con la diferencia Que para Bielsa Era como un dogma Todo el mundo sabía Que él con los dos Tenía una cuestión argumentativa Por eso Tenía una cuestión Con este no sabemos Si no es igual Porque nunca jugaron dos Adranteros Está bien Pero no lo sabemos Nunca él dijo O sea en algún momento Dijo este doble cinco No va a jugar más Macherano esto Macherano Dijo un montón de cosas Que después no cumplió nada Pero bueno Nunca habló Nunca voy a poner A dos nueve juntos Está bien Bueno sacando que era Un dogma de Bielsa Es parecido Yo no pude entender ¿Qué me gustó para sacar A un equipo Que no generaba nada Sacás al nueve Que es el perjudicado Que no llegues nunca Y aparte había Había habido Hacía dos minutos Menos Una jugada En la que Taliafico Le mete el pase Agüero gira bien Después patea al sur Y patea mal Yo no creo que El partido de Agüero Haya sido pésimo Tampoco Agüero en el primer tiempo Tuvo una jugada Que esbordó por izquierda Y para mí Tiene un buen centro Pero no entró en juego Porque no entró en juego De nada Acá se discute De la declaración De Agüero Que es una declaración Golpista La declaración de Agüero Golpista Porque Argentina Todavía está en el Mundial Le recuerdo Que Argentina Todavía está en el Mundial Y que puede estar En octavo de final Ahora Es algo Es algo De golpista Es fuerte Lo que dijo Agüero Pero claro En un programa Como este Que como decís vos Se le pide a Messi Que haga un alto Y se corre un costado Que no juegue mal La selección argentina Después del Mundial Vos creés que Pará pará Que vos digas eso Flavio Y después no digas Que el Kun Agüero No Está bien Se calentó Sí dije que se calentó Pero tiene algo Dije que se calentó Golpista 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 Pará Esto pareciera Que fuera Lo que pasa es que El programa de la oscura Vos por un lado Sos el diablo Y por otro lado Haces el programa ¿Cómo se llama? Que hace el programa Es un poco eso De la oscura El de la dos en la noche Sos Tito Garabal Acá sos Tito Garabal Primero que está bien Un poquito y un poquito Porque si no El programa católico Claro El de la dos en la noche América también está El de locura Pero ¿Cómo era? El pastor Jiménez Estaba también Pero a ver Pero pará Es probable que tengamos Que ir ahí Para desgracificar Seguida Garabal Ahora pero Guido dice golpista Lo que pasa es que la palabra Es fuerte Golpista Porque nos remite A lo más duro De la historia Pero él no está hablando De eso Es lo que dice Que si vos le moves el piso A un entrenador Demostrándole Que no te interesa Lo que dice Evidentemente Hay algo Si sos canchero Si lo hubieras dicho A ti un mes atrás A ver si ibas al mundial Pero sabes que me parece Guido Que no es lo más importante No me parece Que sea lo más importante O por ahí denota O por ahí denota Lo que está diciendo Diego sin decirlo Diego está diciendo Cosas sin decir Cuando Diego recién Abre el bloque Y como él sabe Hace el Eh lo digo No lo digo Ese circo que armó ¿Qué te está diciendo? Están pasando cosas allá Allá en la concentración Hasta podría irse San Paolo Y dice ¿Qué te está queriendo decir? Que hay Algo con los jugadores También Y capaz que lo que está diciendo Abuelo Es la expresión De todo el plantel O capaz que no Porque el plantel No sabés cómo se expresa Porque ellos no deciden Deciden la AFA Así funcionan las estructuras Y no define los jugadores Quién es el técnico De la selección Nunca A ver, a ver Tenemos a Ricardo Caruso Lombardi en línea Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches Diego Díaz te saluda Bingo ¿Ricardo? Sí Hola ¿Cómo estás? Hola Sí ¿Me escuchás? Yo te escucho Sí Decime No, quería preguntarte ¿Qué comiste? ¿Me escuchás bien vos? Sí Te escucho bien Vos me escuchás bien Te quería preguntar Sí ¿Qué te pareció El rendimiento Del seleccionado Esta derrota? ¿Qué conclusión te deja? Y que lamentablemente Pasó lo que esperábamos Lo que veníamos hablando De ustedes De nosotros Y todo el mundo Todo el mundo estaba hablando Que podía llegar a pasar esto Y que lamentablemente La verdad Digo La sensación que me dio Ya cuando cantamos el himno Y honestamente Yo le vi la cara a Messi Y yo nunca lo vi Agarrándose la cabeza Suplicando al cielo Nunca lo vi así Me dio toda la sensación Que nos iba a vivir mal Porque Yo estaba con mucha fe Tenía toda mi casa Llena de cosas de Argentina Porque bueno Envité gente Y llené todo de Argentina Y todo Pero Cuando vi eso por tele Me iba a me agarrar Una depres Y bueno La verdad que Que es lo que vimos Que lamentablemente Son cosas que No se pueden disimular Más allá de todo Lo malo Que estamos escuchando En el día En la previa del partido ¿No? ¿Qué le pasó a Messi Para vos? Messi dio toda la sensación Que Mi sensación es que Sampaoli Se enojó Cuando lo dejaron Plantado en la cancha Y que Los dos jugadores Que iban en el carrito A mí me extrañó Que se hayan bajado ¿Viste? Que se bajan del carrito ¿No? Pero ya No es que fue solo Ya que los jugadores Sabían que entraban A esa hora Porque el periodismo Estaba citado a esa hora Y es como que Se calentó Y que armó el equipo Que hizo él Es toda la sensación Que tengo Y que a los jugadores No les gustó Y entonces los jugadores Como que En vez de jugar Contra Contra Croacia Jugaron contra Sampaoli Daría esa sensación No te hablo de los nuevos Te hablo del grupito Que sabemos nosotros Pero Ricardo Perdóname Los jugadores van a ir En contra Ricardo ¿Cómo te va? Buenas noches Pero los jugadores Van a ir en contra De sus propios intereses Jugando A los jugadores No les importa nada Ese grupo Ese grupo No les importa nada Ya se comió A todos los técnicos Fútbol argentinos Se comió Que no les importa nada No les importa nada Pero Ricardo Mirá que la última Vamos Ricardo Pero Ricardo Mirá que la última Chance De mucho dinero Para conseguir Al gol Entonces Ahora están buscando Buscando excusas Y están mandando Todas las informaciones Acá Como que no quieren Echar a la mierda A técnico Porque lo quieren sacar Y seguramente Lo querrán poner Aburruchada Hacen la gran mierda Como en España Pero Pero Ricardo Perdóname Vos te vas de un mundial Solo para sacar Un técnico Vos perdés 3 a 0 Solo para sacar Un técnico Y te quedás colgado De un cincel Dependiendo No, no Pero el técnico No es el culpable Flaco El técnico No es el que come El técnico No es el culpable No es el culpable No es el culpable Siempre Te echará la culpa Sampaoli No, no Pero Ricardo No, no Pero para Ricardo Hace una bola Ricardo Que le estoy explicando Que Sampaoli A la par de Messi A la par de Messi Compañía Es tema menor No, pero hay otra cosa Yo creo que te estoy diciendo Ricardo Que vos lo que estás diciendo Es que los jugadores Se autoboycotean Jugando como están jugando Solo para echar un técnico Y quedarse Se quedan afuera del mundial No me preguntaste por Messi No me preguntaste por los jugadores Vos me preguntaste por Messi A Messi nunca lo viste Lo que hizo hoy Nunca Ya ni caminó hoy Resulto Casi ni caminó Rakitic lo dijo el técnico de Troas O sea, mirá que Messi Se para a la derecha Y Messi se quedó De 90 minutos Parado en ese lugar A vos te parece que normal Pero Perdóname Pero Ricardo Disculpame Te está hablando vos Palacios Y Messi Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Messi, por qué No me quedó claro Por qué Messi jugó así O no jugó Porque jugó más ¿Por qué jugó más radio Y entonces Para qué Messi Messi ni jugó Hoy No quiso Hoy si no hubiera jugado Ahora mismo Yo conmigo Pero por qué Ricardo Porque es la primera vez Es la primera vez Que Sampaoli Totalmente Hoy le hizo paro Vos me estás preguntando Yo te contesto Sampaoli Es lo que hizo él No jugó Villa No jugó Vanega No jugó Di María Y Agüero se salvó Porque hizo el gol Si no iba para afuera también ¿Entendés? Entonces Yo te puedo asegurar Que el 10 Jugó así En represalia Del técnico Porque en toda la semana Lo estuvieron boludeando Lo dejaron clavado Con el carrito En el entrenamiento Se lo hacen todo A propósito al técnico Hoy es la etapa del diario Messi Hoy es la etapa de todo Pero Ricardo Pero en serio Te pido por favor Que piense un poco Yo sé que vos te enojas Yo te pienso Y yo te pienso como técnico Yo te pienso como un chamellano ¿Y Messi es un boludo? Pará, pará, pará Pero Messi es un boludo Que hoy es la etapa De todos los diarios del mundo Cagándose de risa de él Y él es un boludo Porque en total Está enojado con Sampaoli Es que a Messi No le importa nada Dejáte hinchar las pelotas Tanto el día Defendiendo a Messi Dejáte un poquito Que corra, viejo Que corra, abuelo Antes habla que corra Que corra Que corra No que hable Que corra Con los poquitos Que nosotros podemos decir Bueno, estamos conformes Dejen de defender Indefendible, viejo Dejen de joder Estamos siempre a los pies Devoró siete técnicos Este muchacho Siete técnicos devoró No devoró a uno Y a este técnico Lo tienen para la joda Y va a estar buscando Desesperado Para poder echarlo ¿Pero por qué dijiste Que Burruchaga Puede dirigir contra Nigeria? ¿Qué va a estar haciendo Burruchaga? Y le van a decir Burruchaga a dar a vos Quédate tranquilo Que va a ser así También habla para Los gremios de los técnicos Así que si habla Para los técnicos Así como se meten Los gremios de los técnicos Se pueden meter Como técnicos de la selección Cuando están ahí Olvidaste Siempre están picoteando Por algún lado Ricardo Pensás que Con esto que vos decís Porque vos sumás otra cosa Yo estoy en la misma línea Que vos Respecto a que Messi Hoy Quedó Bien 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 Demostrado Que Que es un futbolista Que Con la selección argentina No tiene manera De poder tener éxito Que está bloqueado Y además Yo creo que Este grupo de jugadores Se ha encargado Durante muchos años De tomar el mando De la selección argentina Y en muchos casos De hacer y deshacer Y vos sumaste otra cosa Ahora Dijiste que Y me avivo también En gran parte Que San Paoli Puso su equipo O fue San Paoli Y por eso Le hicieron como si Fue su jugador ¿Querían jugar así hoy? Sí ¿Y vos crees que salieron Todos los jugadores Menos Macielano Que no lo pudieron sacar Porque tuvo un buen partido Otro día Y Abuelo quiso el gol Pero Armó el equipo No le gustaban ¿Viste cómo es esto? Sí Yo no tengo duda de eso Como Messi También jugó con cara de culo El primer tiempo Contra Serbia Y en el entretiempo Que hicieron los cambios Empezó a jugar Con más ganas O con Bosnia Perdón No con Serbia El primer partido Con Bosnia Vos con todo este panorama ¿Ves posible que Argentina Pueda ganarle a Nigeria? Sí Sí Y si están haciendo Todas estas movidas Para eso Las movidas Que están haciendo Para eso Las movidas Pero con San Paúl Y como técnico También Al técnico Le están haciendo La movida Toda la semana Le hicieron la movida Toda la semana Le hicieron la movida Ustedes están allá Yo tengo lo que veo De acá Yo Hacen lo que le hicieron Con el tema Del carrito Es una vergüenza Lo que hicieron A ese hombre Es una vergüenza ¿Entendés? Y el tipo Por eso se calentó Y armó el equipo Como quiso El tipo Lo dejaron solo Lo están soltando A la mano todos Se pegó A la siguiente ¿Se habrá calentado? Perdón ¿Se habrá calentado, Ricardo? Todas cosas Que no pueden pagar ¿Se habrá calentado? Porque fue un desastre El equipo que paró El primer partido Se habrá calentado Porque fue un desastre No es que se calentó Este equipo Si lo quería parar Lo tenía que haber parado El primer partido En el segundo Lo que pasa En el primer partido En el segundo Porque no lo dejaron Al revés A los técnicos De la selección No lo dejan armar Los equipos Los técnicos De la selección Bueno Dijo que se autogestiona Bausa en este programa Acaba de decir Hace 15 minutos ¿Qué te va a decir Bausa? Sí, desconfío De lo que dijo Bausa Lo tiene sin cuidado Yo lo sé Porque hablé Con dos técnicos Que estudian la selección Y sé que son rehenes de ellos Hay uno que se tuvo que ir Cuando trajeron a ustedes A la selección Así que dejense de joder Y tapar todas las cosas Que ustedes no saben Pero ahora, Ricardo Con esto que vos decís Yo pregunto lo siguiente ¿Cómo ¿Cómo haces Para dirigir la selección? Supongamos que te llamaban a vos En su momento Me han preguntado O si yo la dirigen Bueno, ahí está Pero entonces ¿Cómo haces Para sacar Ahora es más fácil Porque ahora capaz Que hasta se va solo Messi Pero sea muy bueno Con respecto a San Paoli Desde un punto de vista San Paoli asume El primer partido Va a jugar contra Uruguay Y los jugadores En el entretiempo Recibieron el mensaje De él De vamos para adelante Este partido Se puede ganar Sigamos laburando Con intensidad Y en el segundo tiempo Le hicieron paro Dentro de la cancha Le iban caminando A buscar los laterales Le sacaban los cornes Para los costados Con España Pero ¿Cómo haces? Con España entró Messi A dar la charla Y a reinar a los jugadores Es justo así Quiere reinar a los jugadores Pero ¿Cómo haces Para? Que juegue Pero por eso Ricardo Pero ¿Cómo haces Para plantarte con Messi? Él no es técnico Él es jugador Entonces si quiere Sé técnico Que le van a dedicar Al curso Pero ¿Cómo te plantás Ante Messi Ricardo? ¿Cómo le decía? Bueno, la verdad Messi Yo quiero mandar No podés No hay manera No podés Exacto Bueno, qué difícil Es difícil Es difícil Si vos hubieses Agarra la selección Igual Porque es la única manera Que podría ser Argentina Muchos chicos ¿Cómo querés que la limita? Me va a dar con lo que venga Ricardo Te lo digo Ricardo Te lo digo Con todo el respeto Que te tengo Vos también hubieses Terminado transando Porque la selección Argentina No, no Estás equivocado ¿Cómo haces para irte? Estás equivocado ¿Pero cómo haces Para irte Ricardo? ¿Cómo te vas? Escuchame Simeone Simeone Me agarra la selección Dijo que Bueno, ¿Cuándo juega? Messi, cuatro años Dentro de cinco años Está para la selección Y Simeone Pero vos no lo hubieras agarrado Si Simeone Dice que dentro de ocho años Está para la selección Entonces hay Bueno, pero vos no lo hubieras agarrado No quiere saber nada Pero por eso Pero para Ricardo Escuchame lo que te digo Vos no lo hubieras agarrado Sí lo hubieras agarrado ¿Cómo lo hubieras agarrado? No podés En su momento Lo hubieras agarrado Y no te lo dice Te manda a otro hablar No podés Ya lo sabemos Es decir, Ricardo Para vos Que a mí me las cuenta Gente de adentro No me las cuenta Gente de afuera Gente de adentro Me las cuenta Ricardo Ricardo Entonces para vos El problema es tener Al mejor jugador del mundo Dentro de tu equipo Y lamentablemente No se te rodea nunca Por los mejores jugadores Siempre se quiere rodear Con lo que quiere No con lo que Verdaderamente Tiene que jugar Por eso va a fracasar Siente la selección Esa es la respuesta Por eso ¿Quién dirige el martes? Ricardo ¿Quién dirige el martes? No te entiendo ¿Quién dirige el martes Para vos? Y mirá Por todos los tiros Que están tirando Tengo dudas Que dirija San Paoli Por los tiros Que están llegando acá Para mí Hoy Hay una mesa chica Y quedate tranquilo Que si el día Se le acerca al chiqui Y le dice Chiqui Al DT No lo queremos más Ya cadáver Olvidate Si se le acercó Y le dijo Andate Y Chale Fli Olvidate Que el martes No dirige Ni en Pedro Y atrás de él Se tiene que chiquitar Y entonces ¿Quién dirigiría Para vos? Por el cara ¿Quién va a dirigir? Ay Dios me lío ¿Y está ¿Estás de acuerdo Con eso O no te confundas? No No Yo estoy de acuerdo Bajo ningún concepto Pero bueno Lamentablemente El fútbol es así Estas cosas Ricardo Te agradecemos Abrazo grande Bueno Un beso grande Para ustedes Gracias Bueno Mis compañeros Son testigos Ahora va a aparecer Como que Cuando estábamos Arrancando el bloque El rumor Que a mí me llegaba Tenía ese nombre Que en este momento Están pasando cosas Dentro de la concentración Argentina Y se dice Que el técnico Podría llegar a ser Jorge Burruchaga Para el partido Contra Nigeria Un escándalo Un escándalo Totalmente Un escándalo en este momento Atrás de Sampaoli Se tiene que ir Toda la presencia De la AFA Toda la dirigencia De la AFA Se tiene que ir Si pasa eso Atrás de Sampaoli Tendría que ser Los que pusieron a Sampaoli Y los que deberían Bancarlo en este momento Salvo que renuncie Sampaoli Bueno Si renuncie Sampaoli Sí Por supuesto Pero está claro Pero no lo pueden volar Los jugadores Pero ojo lo que dice Caruso No lo pueden volar Los jugadores Como que Caruso Accede a información Porque es un tipo Del fútbol Y seguramente Tienen otro diálogo Los protagonistas del fútbol Caruso dice Que lo están volteando Los jugadores En Sampaoli A esta hora Y vos sabes muy bien Que muchos de los que Laburan en AFA Hace mucho tiempo También dicen Las cosas que pasan Y le pegan a Sampaoli Pero estoy seguro Que lo que Hablo de lo Hablo de lo Viri De lo que doblan Afuera Lo que diga Messi A otro lado No afuera Porque se quedan sin laburo A laburar otro lado Está jugado Hay que limpiar todo El presidente Era para que Sampaoli se queda acá Y al que no le gusta Se va a la casa Está jugado Y si perdés Perdés Coincido Y eso así Como dice Caruso Coincido Ricardo fue Creo que teníamos que terminar Porque tenía un compromiso Ricardo Pero Ricardo Fue uno de los que Más tiroteó A Sampaoli Al principio Evidentemente Después Debe haberse juntado A tomar un café Y cambió la opinión Radicalmente A punto de hoy Defenderlo No, no, no Está siendo re malo Yo te conozco ¿Por qué? Porque no ve como el débil Caruso Caruso Que es del palo de entrenador Y que habrá sufrido también Que es la cama de un jugador Caruso Lo ve Pero es contradictorio Como el de la posición débil A Sampaoli Y que no es Porque Caruso Quería ser técnico de la selección También Caruso Quería ser técnico de la selección Y ahora dice que a Messi No se lo puede controlar Entonces explícamelo Una cosa es que Sampaoli Cometió un sinfín de errores Le pifió en todas No hizo un gol Sampaoli en la selección Sí Pero otra cosa Otra cosa Es que comploten contra él Es que comploten contra él Claro, ahí es lo que está pasando Totalmente Bueno Siguen llegando los mensajes Yo te diría que no te despegues De la pantalla de Taze Sport Bueno Tengo que reconocer Que este equipo está más cebado que nunca No sé Qué tienen en el mate Bueno, para mí están saborizados con CBC Como veíamos recién Qué rico el CBC Seis minutos Extraño el mate Acá tenemos la CBC No, y si, si no lo pasás nunca Y bueno Por eso lo extraño ¿Qué estás recibiendo, Palacios? A mí recién me dijeron Se pudrió todo No Yo todavía no tengo eso Pero escribiendo Y hace como Más de un minuto Escribiendo Escribiendo De lo que estoy recibiendo En otro momento Pero dale Yo te aviso Yo puedo decir, Diego Que para mí Si asome Urruchaba Es un escándalo nuclear No, porque nosotros Yo creo lo mismo Escuchame Yo planteaba esto En el estudio de fútbol Hoy por la tarde Te miramos Desde la cama de Diego Díaz Sí, te miramos Todos así Que Arabia Todos en la cama de Diego Díaz Era un gangbang En vez de la cama con Moria Era la cama con Diego Fijiste que un equipo árabe Lo perdía Y bajaba el jeque En el entretiempo Y después decía ¿No viene la entrenadora? No, no Lo acaban de rajar Es el fútbol subdesarrollado Que tenemos Marcelo El papilón argentino Más que lo armen A ver, Hugo Pará porque está cayendo En la trampa ¿Por qué? Te lo digo Subdesarrollado Mirá que los que están Armando la camita Son de subdesarrollo Son los que comen caviar Desde los 12 años Pero cuando vienen acá Son tan subdesarrollados Como el sistema Allá se adaptan Allá se adecúan A las normas Y acá Se hacen los guapos Y tumban técnicos Y ponen las condiciones Si San Paoli Deja de ser técnico De la selección Antes que termine Argentina en el Mundial Es el escándalo más grande De Argentina en los Mundiales Porque supera Cualquier resultado deportivo Supera cualquier resultado deportivo Nunca visto En la selección argentina Sería el cierre perfecto De todo el proceso Tuviste 40 técnicos En 4 años Imagínate Imagínate Se agarra Borruchá Y sale por campeón del mundo Bueno España Tuvo un técnico No, no Pero por otras razones No, no Por otras razones No por una razón deportiva ¿Cómo anda Borruchá? ¿Qué de la vida de Borruchá? Dirigió Sarmiento Me acuerdo Dijo Sarmiento En el último club Le fue muy bien Y es el manager Porque Es el manager de la selección Pero Angelici creo que lo recomendó ¿Cómo? Angelici lo llevó a la selección Ah, Angelici Muchachos ¿Y por qué? Déjenme pensar que esto no va a pasar Lo conocía y lo llevó ¿Pero qué tienen en común? ¿Dónde se conocen de algún lado? Y del fútbol me imagino Ah Yo tenía Aparte me parece ¿Vos tenés el dato de dónde se conocen? La buena idea Borruchaga Sé que vive en el barrio River Borruchaga Muchachos Lo cruzo siempre Pero La referencia que te doy de Borruchaga Es que 8 Que de la mano de Borruchaga También vino esto De que vinieran campeones del 78 Del 86 Borruchaga no debería aceptar Borruchaga no debería aceptar Borruchaga debería decir ¿Cómo lo va a aceptar si dirigió a Sarmento el Juni? Borruchaga si tiene dignidad Es como que me llamen de la CNN a mí Que no, no, no Borruchaga si tiene dignidad Debería decir Yo no voy a aceptar este lugar Se queda San Paoli hasta el final Se queda San Paoli hasta el final acá Nadie debería ocupar ese lugar Busca más Johnny Viale, ¿no? Más el perfil de Johnny Más por ahí Y a Johnny también ¿Por qué no vemos el partido justamente Mientras seguimos recibiendo información Acerca de lo que estaba ocurriendo En este momento Repito, te decimos el minuto a minuto Porque El tema de la diferencia horaria Es también un indicativo En la Argentina en este momento Son las 11 y 10 de la noche Acá son las 5 y 10 de la mañana Es un día Acabo recién de salir a la puerta Totalmente abierto ya De sol Y en Bronici Están dentro de cuatro paredes resolviendo Vamos a ver el parto No hay liga de tres o cuatro Yo estoy de acuerdo La principal razón pasa por el ánimo de estos futbolistas A estos jugadores Les pesa jugar con la camiseta argentina Sacá, sacá esto Sacá esto porque no le interesa a nadie Sacá lo de San Paoli Y al que más le pesa es a Messi Muchachos Al que más le pesa Jugar hoy con la camiseta argentina Es a Leo Messi Mirá, yo creo que Sabes, sos 40 Arrancaste el programa así ¿A quién querés que le atribuye responsabilidades? Pero Hugo ¿A quién querés? Pero nosotros hace un rato decíamos San Paoli falló en la táctica Pifió en el plan de juego Hizo una locura No es poco, ¿no? Contra el táctica poniendo a Viglia y a Macerano juntos A una papada Un detalle, ¿no? Un detalle Hoy no es lo a Messi Un detalle Y a Agüero Pero este equipo tiene bloqueos Está bien Que San Paoli subestimó Y el principal responsable De ese desánimo que muestra la selección De esa versión inexpresiva en la cancha Es Messi Apático, abúlico Inexpresivo es el equipo Yo quería que jugué con línea de tres, Diego ¿Te acordás que dije que a mí me gustaba el equipo ayer? Y me parecía No, pero pará Voy a hacer un mea culpa Voy a hacer un mea culpa Yo me di cuenta A los 10 minutos Que los tres defensores estaban nerviosos Que el equipo No estaba preparado para jugar con línea de tres Y que evidentemente Bueno, vos siempre dijiste lo de la línea de cuatro Y me acuerdo que un programa yo te dije Diego, no es tan difícil para mí lo de la línea de tres El tiempo estuvo No es tan difícil en función de que lo podría haber laburado Evidentemente, Diego Y no, porque perdió tres a cero Si no Porque si no le pifió a Caballero Por ahí el partido era otra cosa Pero solamente por los 45 minutos iniciales Lo único que... ¿Cómo te llegó el rival? Para mí la línea de tres generó una carga más Croacia, cuando ha salido del programa Croacia entretenida por derecha Paz sacaba la pelota del espacio Entretenida por izquierda Paz sacaba la pelota del espacio Para ver por qué Los argentinos estaban como recordando la letra Ah, son dos para acá Ah, es uno para acá Ah, es otro para acá No También porque para mí no estaba bien Mercado Para mí Mercado no estaba bien Y Salvio, que para mí jugó un buen primer tiempo Pero no, Salvio, nunca en su vida fue cuatro No le vas a pedir oficio Que no es absolutamente menor Línea de tres o cuatro ¿Cómo jugó Messi? Guido, no digas que es menor Porque las dos jugadas De gol que tuvo Croacia Te hacen un gol por una cagada del arquero ¿Qué tiene que ver? Messi, a ver Que no jueguen Messi Guido, probablemente Argentina hubiera perdido igual ¿Querés que te lo diga así? Te lo digo Pero la línea de tres Para mí Hizo que los jugadores jueguen más nerviosos en defensa ¿Más nerviosos Messi a Agüero? Porque jugaron con línea de tres No, pero no te hablo de lo delantero ¿Qué tiene que ver? Estoy hablando de los defensores Y los mediocampistas No llegaban nunca a cubrir los espacios Pero está bien Pero defensivamente Defensivamente fue flojo Hablame ofensivamente Por Messi Espantoso Por Messi Probablemente por cómo estaba Indudablemente nosotros hace un rato dijimos Algo le pasaba Caruso comenta las cosas que le han llegado Y le da un poquitito de cuerpo a esto que decíamos Algo le pasó Este pibe estaba fastidioso con algo Estaba enojado con algo Cuesta creer a uno que el enojo o el fastidio Que pueda tener con una decisión del entrenador Conspire de tal manera Que haga que tu equipo no te tenga Y por eso pierde el partido Dejame pensar que no Por Messi Vos no ibas a ganar el partido Por cómo estaba parada Argentina De la mitad de la cancha para atrás Y la falta de coordinación que había Entre los dos stoppers Y los laterales volantes La Argentina lo perdía en cualquier momento Para mí la razón número 24 De la derrota argentina La jugada argentina fueron totalmente sucias Argentina generó tres situaciones de igual Igual que Croce en aquel tiempo De ninguna manera Totalmente sucias Y las dos situaciones más claras Es un mano a mano que saca tremendo caballero Tremendo Tremendo Apenas besó partido Y la otra de Manzuki que increíblemente tira afuera Increíblemente La de Enzo Pérez es producto de un tumulto De un tipo que pierde la pelota Cuando tiene que cubrir la posición y se la saca a cuña Por favor hablemos de jugada La de Messi y la de Enzo Pérez Más allá del viejo y querido ping-pong De los muchachos de Estudio Fútbol Más allá de eso Argentina tuvo desacople defensivo Por la línea de tres Más allá de si tuvo más Nadie Perdón Está en el puesto 24 de razones Por la primera argentina Por la sinidualidad Siguiendo por el arquero Siguiendo por el mar Por favor Perdóname Yo no sé No vimos el partido juntos Pero siempre te daba la sensación En un trámite parejo Que el que Iba a lastimar Sí Totalmente Porque la poesía Marcelo Era la poesía Marcelo Pero el que tenía mejor repertorio Proacia fluía La Argentina iba para acá Claro Ah no, no, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te hubiera decir algo? No Me da pena que Argentina Obviamente me da pena porque haya perdido 3 a 0 Porque ha perdido 3 a 0 También hay cierta sal ¿Qué sal? Porque el agua ¿Qué sal? Mala suerte Bueno agarrar 7 metros largo Que tengo que decir que es un burro Enzo Pérez No Tengo que decir que está salado Pará, pará Tengo que decir que está salado Una situación aislada El primer tiempo fue parejo El primer tiempo fue parejo Argentina se cayó de acá Cuando te hicieron el primer gol ¿Cuál fue el propósito de Argentina hoy? La primera Explíquenme ustedes ¿Cuál fue el propósito con la formación que puso? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Yo lo describo El propósito fue bloquear el medio Bloquear el medio Por eso jugaron anárquicamente y aislados Agüero y Messi Ahora Yo si soy Messi No me pareció eso Y veo el equipo ¿Cómo que no? No me pareció eso Con aislados No me pareció aislados Ayer que vos decías que Mesa iba a ser socio de Messi ¿Dónde jugó Mesa? Mesa bajó y subió Y participó en una situación clara de gol Y participó en una situación clara de gol Son Pérez en el bloque del medio Lo lamento Y por ahí mañana tenemos un rato para analizar Esto que ya es historia Ya le pertenece al pasado Porque al presente Le pertenece lo que está pasando Adentro de una habitación E increíblemente Tiene un nombre que no estaba En la lista de los 23 Y se llama Jorge Burruchaga Ya vení Mirá esas imágenes Así está el día Hoy acá en Moscú Mirá Qué lindo sería Si hubiera salido bien la cosa con Islandia Si hubiera salido Medianaviente hoy Un after No, no, no No, no Pero era como para No sé Como para disfrutar el día Y ahora bueno Lamentablemente las cosas Están como están Siguen llegando Novedades de Bronitz Cumbre Momentos cumbres Reunión cumbre En algún cuarto hay reunión Eso no te lo podemos precisar En el cuarto de quien Pero están reunidos en este momento Con Haizen La televisión oficial de la Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 Y su tecnología 4K Y su tecnología 4K Y Hewlett Vas a vivir Cada partido Como si estuvieses ahí Disfruta de imágenes Con movimientos Más fluidos Aspectos más nítidos Y un 38% Más de colores reales Que te hacen vivir Una experiencia inusual Impactante Haizen Los momentos De los errores De Sampaoli En estos meses No significa que lo de hoy Puntualmente No tiene A caballero Como destinatario Principal En la responsabilidad Del partido No estoy de acuerdo A ver Es un accidente Vamos entonces A ver No lo que digo es Obviamente es un accidente Lo que le pasó Pero él tiene mucha culpa Yo no le critico Que le haya pifiado la pelota Porque eso le puede pasar a cualquiera Yo lo que critico Que haya querido salir jugando Cuando contra Islandia Tuvo dos veces Grandes problemas Para salir jugando En el primer tiempo de hoy Tuvo un gran problema Para salir jugando Y quiso intentar de vuelta Si él quería rechazar Y le pifiaba Yo no decía nada Pero quería salir jugando También otra referencia De Hugo De como le gusta Que juegan los equipos El Tata Martino Porque Romero ¿Cuál es el problema? Romero me reconoció La tenía que haber pateado Marcelo Hay que atajar Hay que atajar Esta camada De técnico Rosarino Esta camada De técnico De que hay que jugar A la pelota Hay que atajar Hay que atajar Un tal Guardiola Que cambió el fútbol ¿Sabés? Pongan a humar Y que obligan A que los alquileros Tengan otra responsabilidad Se le cagaron de risa Le filtraron una imagen De un entrenamiento Que siempre La elongación Te hace en televisar Filtraron para mostrar Que era un boludo Armani con la pelota Y quedaba como un ridículo Porque parecía Que los demás Jugaban bien con la pelota Marcelo Todos consideramos Que Armani Es mejor arquero Que Caballero Ahora Es una aparente virtud Que Caballero Juega bien con los pies Pero no la tenía que haber pateado Hoy No la tenía que haber pateado Termina siendo En vez de salir jugando Termina siendo La condena de Caballero Acompaniemos las imágenes Con las que estamos discutiendo Por favor Aparenta ser una virtud Porque si bien lo vimos bien Con Italia Cuando Italia los presionó arriba Y Caballero Tirarla a cualquier lado El arquero no está Mecanizado este equipo Este es el puntaje Para Wilfredo Caballero ¿Qué les parece? De parte de la producción Sacó una pelota Muy importante Para mí dos puntos Sí, por la pifia Dos puntos Si no es tres Es lo mismo Es por el tiraje del error Pará, pará Pará Igual el otro día Le pusieron cinco a Messi Caballero Perdón Perdón Estos mismos productores No es el único responsable También caemos de vuelta Al entrenador Que puso un arquero Que no atajó Toda la temporada Y que en un amistoso Se comió seis goles Y que tenía De competencia Un arquero Que había sido el mejor Del fútbol argentino También es responsabilidad El técnico En el amistoso Que se come Al amistoso Que se come seis goles Llega Después de haber tenido Un muy buen amistoso Donde se mete en la lista Entonces vos pusiste En el Mundial Un tipo que por un solo partido En la temporada Jugó bien Contra Italia Después en Inglaterra No jugó Lo ponías a Lanzini Como titular Por un partido Que había jugado bien Bueno, también ¿Con quién competía? Porque Caballero Competía con Armani Que había tenido Un excelente campeonato En River Un excelente campeonato Ahora, yo Messi Lanzini competía Con el mejor jugador De Europa Yo te digo Lanzini Tick era al banco No, no, no No competía Para mí No hubo grandes volantes Habías tenido un partido No hubo grandes volantes Pero era titular En su equipo Antes del partido No era titular Armamos acá Decíamos Yo decía Para mí tenía que salir Caballero Pero porque para mí Armani es un tipo Que no puedes aprovechar Armani tuvo un semestre Que es Pocos tipos van a tener Un semestre Como el que tuvo Armani Armani fue un elegido Armani era una X En el fútbol argentino Y pasó a ser El mejor arquero De los últimos años River encontró Lo que estaba buscando Potenció a los defensores Tiene una presencia increíble Atajó bien en los partidos clave Eso no lo podés aprovechar Salvo Salvo Que el entrenador apueste por Romero Que era el arquero de los mundiales Se te manca Romero Es Armani No hay discusión ¿Por qué es Caballero? A mí no me vengan con jugar bien Con los pintos Eso porque Yo esa no me la como Para mí Hay otra cosa Que no sea Porque no es solamente Por lo de los pies Vos no podés apostar Solamente a los pies Y ponen un tipo Que no ataja Ya teníamos un tipo Que no atajaba Pero que por lo menos Tenía mundiales Pero que tenía la chapa De los mundiales Y que yo Vos sabés que yo No quería que ataje Romero Quería que ataje Armani Pero una vez que se manca Romero Es Armani Totalmente No había mucho más Para discutir Romero Caballero No ataja nunca Pero bueno Ahora después falló Hoy es feo Decir esto Pero la verdad Tenía que atajar Armani Pero también es culpable Porque falló El instinto de conservación De este hombre Falló el instinto de conservación La tiene que partir a la tira Que tira a la mierda La tiene que tirar a la mierda Hoy la de mercado Ya venía Agua tibia Agua tibia En algún momento te quemás Lo que dijo Simeone En el audio Es tal cual Es lo que dijo Simeone En el audio Te diste cuenta Contra Italia Que había fallado Volviste a fallar Contra Italia ¿Está confirmado El audio ese de Simeone? Si yo te lo puedo confirmar Que es Simeone Que es Simeone Confirmadísimo Hablando con Hoy hace Pato Muncio Viste que Si, si Hoy hay tanto imitador No, pero es Simeone Lo tengo confirmado Digo, porque por ahí No todo el mundo Está al tanto De un audio Que circula Pero lo tenemos Que se ha viralizado Cinco y media De la mañana En un día normal Eh... ¿Qué está haciendo Novaresio? Eh... Ya está llegando a la radio O ya llegó a la radio No, pues son... Acá Acá son cinco y media Ya no, ya todavía No, por eso En un día normal En Buenos Aires Sí Navalesio Ya se sabe Todos los diarios De memoria Se le dio Todos los diarios Totalmente Y si te toca un Hugo Perjudicado Por la grilla Le ha tocado Le ha tocado Sí Que le ha tocado Y qué hacías Te levantabas a la mañana Y ya te conectabas Con la web de Olé Oye, a los cinco minutos Y a los cinco minutos Tienes que hablar por radio Después de lavarte los dientes Es una locura Y a casa Vos no sé por qué Nunca te tocó Ese hora Y me ves Es personal Y a Palma Ya voy a agarrar un tenem Va a un esmitre Ya venía con experiencia Eso es horario de panadero Muchachos Mamita, Dios Los canillitas Los panaderos Y los que laburan Para hacerlo De joven Un tiempo Nada más Tiene vida útil Totalmente Fecha de vencimiento Ya Bueno Me dicen que por algunas persianas Está entrando también En el cuarto Donde están reunidos La luz del día Ojalá entre la luz Y entre la claridad Para las cabezas Que en este momento Están reunidas No estamos proponiendo Que se vaya toda la mierda Más allá que está Todo casi ya oliendo A Idem ¿No? Pero en este momento Continúan reunidos En cuartos Dentro de la concentración De la selección argentina Algunos lo desmienten Y puede ser que Jorge Burruchaga No sea el entrenador No significa que en este momento No sea ese Uno de los temas Que se está dialogando Se está dialogando Acerca de qué puede ocurrir Con el entrenamiento De mañana Con el partido Del martes De Argentina Nigeria Y la continuidad Del entrenador De Jorge Sampaoli Las cosas No están bien Está claro Y las cosas No llegaron bien Al partido de hoy No llegaron bien Por eso Algunas caras Lamentablemente Por eso también Algunos rendimientos Mirá lo que me pone Mirá esto Mirá esto Hugo A ver Marce vos que estás con Alan Aguirre Alexis Mies Julio Gianni Gianni Cosaro Busse Hamilton Pereira Como doble 5 Sí pero Hamilton es uruguayo Gonzalo Di Renzo Gonzalo Di Renzo Kevin Mercado El ecuatoriano Kevin Mercado Maxi Fornari Balboa 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 Estuvo en patronato Y Rocky Y Rocky ¿Qué es esto? También uruguayo El último partido De Jorge Burruchaga Como técnico De Sarmiento de Junín Perdió 2 a 0 Ante Aldo Sibi De local Usted está haciendo una maldad Estamos hablando De 4-2-3-1 Lo que te garantizo Es que Burruchaga No va a subestimar La pelota parada No ¿Te acuerdas que le hacía Hacer gole a Castiglione? Si hizo gole a Castiglione Yo soy un consumidor Lamentablemente Porque mi equipo Juego hace muchos años En la B Nacional La diferencia de equipo Entre el que tenía Aldo Sibi Y lo que tenía Sarmiento Hace que este Era un esquema Previsible Para enfrentar Aldo Sibi Digo Si no parece Que le estamos cayendo Con una responsabilidad A Burruchaga Que es súper defensivo No, a ver Burruchaga No es solamente Sarmiento de Junín Lo que ha dirigido Dirigió independiente Burruchaga Sí, bueno Pero Burruchaga Hace rato Que es un entrenador De décimo cuarto nivel O sea que dirigió Sarmiento Sarmiento Terminó como en la B Nacional Usted se piensa Si asume Burruchaga Va a hacer muchos cambios En la parte Va a parar Seis defensores Burruchaga Estaría muy lejano De lo que es Hierro para España Que tuvo que hacer Una movida así A último momento Y apareció Hierro Era una Ferrari Que Hierro ni la tocó ¿Quiénes debieran jugar El partido con Nigeria? No, no estaba tan alejado Los grandes Los históricos Es más Burruchaga Tiene más experiencia Que Hierro Como entrenador ¿A dónde hay que ir Con Nigeria? Hay que ir a lo nuevo A lo innovador A los más sueltos A los más inconscientes O a los más cargados ¿Qué hay que poner? ¿Hay que poner a los históricos? Que se hagan cargo Hay que sacar a todos Hay que sacar A todos los históricos O el ejemplo Incluso a Messi No, a Messi Del filósofo Palacios La monedita No, la monedita Vuelve otra vez A tomar Vos adentro Mucho tiene que ver también Qué es lo que pase mañana Porque si mañana Nigeria gana A vos te da la chance De decir Bueno Yo pensé que ibas a decir Todo lo que tiene que ver mañana En el entrenamiento De la selección No, no Si va al carrito Si salen los jugadores a entrenar Si mañana gana Nigeria Argentina Depende de Argentina Por más que entrenemos ¿Cómo es ese tema De las posibilidades? Si mañana gana Nigeria Argentina Depende de Argentina Claro Si mañana gana Nigeria Le ganás a Nigeria Y estás en octavo Juego a Francia Hay que ver Qué pasa con Islandia Islandia-Croacia Y ahí va a diferencia de gol Si Islandia marca Y plantea el partido Como contra Argentina Tiene 10 años Sin goles en contra Y le va a costar a Nigeria También tiene que hacer Gole a favor también No para tratar de clasificar Islandia Sí Vos tenés que hacer gole a favor Para clasificar Islandia ¿Vos te pensás que hay un drama Si mañana empata con Nigeria? No Después jugamos con Croacia Probable los croatas se cambian Pero no es un buen resultado Para Islandia A ver Si hace lo que hizo Marcelo Empata con Nigeria Y empata con Croacia Islandia Empata con Nigeria Y empata con Croacia Vos ganás y pasás Claro Está bien No, no Pará, pará Y empatamos No, no sé si pasaron Y empatamos Pero para que tenga que ganar Nigeria Clasifique Islandia con 1 punto Si Argentina no gana un partido No tiene ninguna chance ¿Qué me estás diciendo? Diego, Diego ¿Lo ves cerca? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves cerquita vos? No, no lo veo cerca Pero digo Diego Pero no planteemos un escenario Un triunfo de Nigeria Un triunfo de Nigeria O un empate Es un buen resultado para Argentina ¿Y un triunfo de Islandia también? No, un triunfo de Islandia No, un triunfo de Islandia no Te voy a explicar por qué es un triunfo de Islandia Se va a 4 puntos Entonces, todos de mañana estamos tranquilos No, no Dejenlo a Hugo explicar ¿Por qué es importante? Porque la Argentina Si va a enfrentar a Nigeria vivo No sale vivo No, pero Hugo Entonces, un triunfo de Islandia No, Hugo Un triunfo de Islandia Hasta puedes convenirte No, no Porque no enfrentás a Nigeria Porque después Islandia empata Empata Por haces 80 Nigeria empata Pero Islandia empata Como lo haces No, Hugo Haceme caso No, pará Pero Argentina Si no le puede ganar a Nigeria vivo Yo no doy fe ¿Qué querés? Que Nigeria no se presente Una cosa es enfrentar a Nigeria Eliminado Eliminado Y otra con vida No, Hugo Pero por favor Vamos a ver Argentina Ahí entonces empiezan a aparecer Los llamados de Messi para Rakitic Y etcétera Por favor pongan todo Hay que llamar a la Argentina Si empata No gana a Nigeria Argentina está muy vivo Si empata No gana a Nigeria Argentina está muy vivo Sí, sí Re vivo está El que jugó a venir Yo te hablo matemáticamente Yo te hablo matemáticamente Si empata No gana a Nigeria Argentina le gana a Nigeria Y está en octavo Casi que te diría Que está en octavo de final Es una catástrofe Ya le ganó a Nigeria Claro Mañana gana a Nigeria Y para ahí Estamos re adentro No sé cómo vamos a hacer Para ganar a Nigeria Yo te hablo matemáticamente Matemáticamente Con la calculadora Y hacer un numerito Podemos organizar esto Para que la gente entienda Futbolísticamente Puede ser que nunca le gane a Nigeria Yo te hablo matemáticamente Argentina está casi afuera del mundial Bueno, está bien Podemos organizar matemáticamente Yo te hablo matemáticamente Matemáticamente No importa Tres caracos Bueno, es que te importe Porque es lo que te hacen clasificar No importa Dice que no le importa ¿Cómo vamos a dar los resultados? Los resultados los hay cualquiera Flaco ya los resultados Estamos a las 12 de la noche Ya lo saben todos los resultados Es típico que a esta altura Estemos hablando de esto No, porque yo Que tenemos bien lo único Claro, que tenemos En la personal Me dejamos una moneda Claro, me fijaste en el bolsillo A ver si tengo una moneda más Estamos revisando la basura Es la única moneda que tenés, Diego No tenés otra, eh Es tristísimo A ver si acá Viste un poco de lechuga Dentro del mar Pero a veces Pero a ver si 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 Yo ya escuché a Guido Viste que Él es el que Prefiero perder si juego mal Para que no se Merecemos irnos Ese verso de nosotros La bota puesta Yo no quiero tocar fondo Y perder con Nigeria Para quedar afuera del mundial Y ahí va a darnos cuenta No, porque Guido esbozó eso No, Guido lo esbozó Sí, sí No, no Yo, a ver Yo lo quería pensar No, no, no Y perder el octavo Más grande No, no, no No, no, no Porque yo hice un análisis Más macro Yo dije que Argentina ¿Qué sos? Sturzenegger ¿Sos que hablás de macro? Yo dije que Argentina Brito, de macro Le haría bien quedar afuera Para no seguir tapando Para no creernos Que tenemos un buen equipo Y seguir tapando baches Porque hace cuatro años Tenemos tres presidentes de gafas Cuatro entrenadores Cuatro entrenadores Tres presidentes de gafas Y eso fue tapar baches Entonces para vos a River Le hizo bien irse a la B No, de ninguna manera Le hizo bien No, no, no Porque River tuvo Un año y medio malo Un año y medio malo La selección tiene 12 años malos Entonces en algún momento Tenés que tocar fondo Tenés que tocar fondo Para poder darte cuenta Que nunca se quedan afuera Ya tocaste fondo Peor es que se quedan eliminados Ah, peor No, peor es que de la afuera Obviamente Las chances Son chicas Pero están Ojalá Ojalá El martes En la conferencia de prensa Digan Para eso de la franja De Teis Es porque pusieron La marcha fúnebre Sí, la marcha fúnebre La pusimos porque hoy 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 la Argentina está muerta Si resucita Si aparece un milagro Continúa Dios quiera que aparezca el milagro Nada más Nos encantaría que eso Porque como te decía al comienzo Es un castigo Tener que hacer este tipo de programas Teniendo que castigar Estas actuaciones Tan repetidas De la selección nacional Tan desteñidas Ojalá Ojalá El día de mañana El técnico Sampaoli El técnico Sampaoli Y los jugadores Agüero al lado Messi de un lado Y Macerano del otro Digan Métanse en el culo La marcha fúnebre Que pusieron la semana pasada Seguimos en el mundial Nosotros deseamos lo mismo que ustedes Pero tienen que cambiar muchas cosas Diego Todos tratando de explicarle a Hugo Que tiene que ganar Nigeria mañana Y Hugo sigue O empatar No, no, no Tiene que Yo soy de la teoría Estás enterrado Que hay que agarrar a Nigeria muerto Muchachos Pero Faray La Argentina no está en condiciones Hoy Salimos terceros del grupo Buenísimo En la víspera En la víspera No está en condiciones ¿Vos sabés que los mejores terceros No clasifican? Yo transmití el partido con Nigeria De noviembre Y nos dieron un par De los buenos ¿Vos crees que los mejores terceros No clasifican? Clasifican a los dos primeros Que antes que clasificaran Los mejores terceros ¿Vos sabés que los mejores terceros? Pero Argentina no le puede ganar a Nigeria Está bien que se vaya al mundial Bueno, sí Pero Calculando todo Calculando todo Obviamente que las proyecciones Dan para cualquier lado Y las llevas para donde querés Las llevas para donde querés Una posibilidad también Es Enfrentar Que a Islandia Le gane a Nigeria mañana Y enfrentar a Nigeria eliminada Porque a Croacia Naturalmente le gane a Nigeria Pero a Islandia empata Y pasa Croacia va a poner los suplentes No sabemos ¿Cómo no sabemos? No sabemos que hace Croacia ¿Cómo no sabe? No sabemos Te lo digo yo No sabemos si quiere ganar Croacia Va a poner los suplentes ¿Para qué quiere ganar? Ya estaría No, empate, listo ¿Para qué va a arriesgar ganar? Empate es un negocio para los dos No tiene lógica Querer que gane Islandia Bueno, a ver Esto que tanto les gusta Guido Blay A ver Esto es del libro de San Paolo Y de mis latidos Yo no planifico nada Todo surge en mi cabeza Cuando tiene que surgir Brota naturalmente En el momento oportuno Odio la planificación Si planifico me pongo en el lugar De un oficinista Soy el de alumni del 91 El de alumni de Casilda El fútbol no se estudia Se siente y se vive Parto desde ahí Yo soy de la calle Negar eso es imposible Este es un pensamiento Que San Paolo no tenía Es de la calle Pará, pará, pará A mí me gusta esto Yo cuando leí esto Casi me da un ACV Pero es un extremismo Casi me da un ACV Cuando leí esto Yo no planifico nada Es todo lo que no quiero Imagino que está exagerando En el yo no planifico nada ¿No? ¿No era un planificador europeo De esas cosas? Yo no puedo entender Un tipo que venía A revolucionar Lo más alejado de esto Es una venta de humo Es una venta de humo Es querer Es querer demostrar Que sos más rebelde De lo que yo Mirá si no vas a planificar ¿Qué? ¿No existe eso? Es mentira Hoy planificó el partido Esto no es algo Que escribimos nosotros a Máquina Esto le pertenece Al libro de Jorge San Paolo Esto es una boludez Tiralo ¿Quién compró el libro de San Paolo? ¿Vos lo tenés? No, no, no Tiralo a la mierda ¿Quién lo compró? Hugo, ¿vos lo tenés? No, me lo regalaron y lo leí Bueno, prendelo fuego Y es Porque si dice esto Es una falta de respeto Es la clara exhibición De un tipo Que piensa una cosa Y hace totalmente lo puesta Pero a ver Para, 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 perdón Si no planifica ¿Para qué está el técnico? No entiendo ¿Cuál es la virtud? Se hace Se hace Se hace el idealista No, no, no Y que todo fluye No, no Yo no me la como mal La de los tatuajes Y hacerme el rebelde Y callejero Y después ser el sumiso Que ponen los jugadores Que quieren los demás Para mí San Paoli Es lo mismo Prefiero un oficinista Porque él no es Quedó condicionado Él engunía a los oficinistas Él cree que es más Que un oficinista Fue un sumiso al sistema La mejor definición Se sometió al sistema La mejor definición La dio quien lo eligió Como técnico de la selección Cuando sacó el libro Dijo Y un libro sobre la selección Se hace cuatro mesetas Tiene poco para decir Tiene poco para decir Dijo Es que Lo que dijo Si no planifica A ver A ver Señores 12 minutos faltan Para las 12 de la noche En la República Argentina Está Martín Arevalo en línea Martín querido ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Diego Gran abrazo para vos Para los chicos ¿Cómo va todo? Contanos Bueno Estamos en el aeropuerto Ya pegando la vuelta Por supuesto Ha sido una noche Dura Oscura Y larga Por más que aquí Aúnde el sol Quiero contarles Quiero contarles información Ustedes habrán opinado Y mucho Yo simplemente Más allá de De saber Y coincidir con ustedes En el dolor En lo mal que ha estado Argentina Y en el pie y medio afuera Que tenemos Casi del mundial Y de depender de un milagro Voy a informarles Porque hay un montón De versiones Y voy a tratar De ser lo más claro Y lo más contundente posible El plantel salió Desde el estadio En un vuelo Charter Hacia Bronizzi Llegaron Había una cámara De Teis Sports Juan Cortese Esperándolos Los futbolistas Se fueron a dormir Algunos comieron San Paoli Se fue directamente A su cuarto Ni siquiera cenó Obviamente Sabe que la cosa Viene muy difícil Se hizo cargo De todo En la conferencia De prensa Y en todo caso La historia Continuará En el próximo partido Frente a Nigeria Purruchaga Ya está enterado De lo que se comenta En Buenos Aires No hay Nada Que tenga que ver Con esta versión Porque por otra parte San Paoli Firmó un contrato Por 5 años Que sabemos Que no va a cumplir Pero que el que decida Echar a San Paoli Hay que poner 20 millones de dólares Esto no va a pasar Para mí San Paoli Termina el Mundial Y se va de la Argentina Pero el próximo martes El técnico de la Argentina Es Jorge San Paoli Salvo que Él mismo Mañana O en algún momento Dígame voy Pero no está En su plan Es irse Está en su plan Es dar vuelta A la historia Y está en su plan Es tratar De aprovechar Ese milagro Siempre y cuando Además después Argentina haga Lo que tenga que hacer Que por ahora En esta Copa del Mundo No lo hizo Bueno Angelicia habló con Tapia Dale Angelicia habló con Tapia Hablaron después del partido Insisto No para respaldar al entrenador Sino para tratar De que se llegue De la mejor manera Al próximo encuentro Con Nigeria Sería Una locura Que pasara otra cosa Pero no está En los planes De los dirigentes Y tampoco es que Los jugadores Están presionando Para que esto se resuelva No hay ninguna reunión Se fueron todos A sus habitaciones Hay bastante olor En la concentración Como para Tejer Un nuevo papelón O una nueva historia No hay nada de esto Martín La declaración De Agüero Dejó Entrever Que O hay varias lecturas La que podemos hacer Es estaba caliente Y dijo eso Porque estaba caliente Porque había perdido Porque lo habían sacado Y la otra Es pensar que Agüero Pueda tener Alguna diferencia Con el entrenador O que Agüero Haya sido la voz cantante De todo un plantel Que no está bien Con el técnico ¿Cómo es hoy La situación Del plantel Para con el entrenador Y por qué Pensás que Agüero Dijo eso Buenas noches Antes que nada Martín Querido Te saludo Mira Te voy a decir Lo primero que pensé En el momento Y cómo me equivoqué Porque yo estaba En la zona De Flash Interview Y Agustín Fantasía Estaba en la zona mixta Cuando A mí me dicen Lo que dijo Agüero Dije Bueno Habrás quedado enojado Del partido Porque evidentemente Algo tiene que haber pasado Termino de escuchar La respuesta Hablo con Agustín Me cuenta un poco La historia Como fue lo De la conferencia De prensa y demás Y me tomé el trabajo Antes de opinar De hablar con Agüero Y le pregunté ¿Y sabés qué? Agüero entendió mal Agüero entendió Que en la pregunta Que le hizo Agustín En todo caso El técnico Se delindaba De responsabilidades Entonces se enojó Y contestó eso Pero Agüero mismo Me dijo No tengo ningún problema Si estoy caliente Por el partido Pero en ningún momento En todo caso En ningún momento Lo hice Para cuestionar Al entrenador Lo he hablado Con Agüero Y esto lo cuento Y yo creo Que él mismo Va a sacar Un Twitter O algo Para aclarar La situación Y está bueno Que me lo preguntes Porque te digo Agustín Lo han vuelto loco Porque incluso Marcan como que La pregunta Estuvo mal hecha Y la realidad Es que en la primera Pregunta de la conferencia Agustín le habla Del proceso a Sampaoli Y después Sampaoli Habla del partido Claro Cuando le preguntan Cuando le preguntan Estás hablando Como que el ciclo Ya terminó Hablas de fracaso Y ahí Sampaoli Añadió Que él pensaba Que lo que había fracasado Era el sistema El blanqueo Lo dijiste vos Hoy en Estudio Fútbol Marce Si, si, si Por eso te digo A ver Sampaoli hablaba Del proyecto Y después habló Del partido La realidad Agustín Como La pregunta Que hizo Tenía que ver Con el ciclo En general Y yo creo Que Agüero Lo entendió mal Agüero entendió algo Igualmente Martín Para mí Más allá De si entendió mal La respuesta Agüero Estuvo mal Estuvo Fuera De lo que tiene Que declarar Un futbolista A ver La vez Si lo sacaron En el entretiempo De una final Del mundo Habiendo jugado Bárbaro Y se la bancó Agüero estuvo mal Más allá de lo que haya entendido Del entrenador Agüero me va fuera del tarro Lo que pasa es que a veces Puede estar caliente igual Obvio Yo te digo No sabés lo que era el vestuario De la Argentina Tardaron en ducharse Aproximadamente una hora Porque obviamente Nosotros de afuera hablamos Y estamos dolidos Y estamos con bronca Y estamos enojados Imaginate ellos Sobre todo Sobre todo la generación Que iba por la revancha Porque a esta generación En muchos casos Se la cuestionaba Por las tres finales Y mirá que ahora Si Argentina Queda afuera En primera ronda Más allá de las tres finales Van a tener en la mochila Haber sido en primera ronda Entonces Imaginate la situación Que está viviendo la Argentina Como para generar Un problema extra Por supuesto Que yo creo que Lo de Agüero Se va a aclarar En cualquier momento Y aquí La información Que yo sé Que va mutando Y que va cambiando Permanentemente Mientras vemos Argentinos Desilusionados Que van con sus valijas A tomarse los vuelos Que hay desde este aeropuerto Hacia Moscú Después para hacer conexiones O para seguir en la ciudad Y para esperar el tercer partido Pero le digo La información Es que Burruchaga Ya está enterado de esto No hay nada de asidero Pero nada de asidero Burruchaga va a seguir Ligado a la selección En el puesto Que ha sido designado Y en todo caso Después Se verá En todo caso Después Tomarán La decisión Que tenga que tomar Está claro que Después del mundial Esto Va a tener Una revisión De cuenta Y ahí se sacaron A conclusión El contrato Dice Que quien resinda De manera unilateral Diego Recién lo podrá hacer A partir de la Copa América Del 2019 Antes El que lo haga Tiene que pagar La totalidad Del contrato Que son 20 millones De dólares Por 5 años Bien asesorado Sampa Abrazo Martín Gracias Abrazo grande Nos vamos A una pausa Y No va a renuncer Con esto que dijo Diego Imposible que lo echen A Sampaoli Que pide todo el contrato Sampaoli Va por todo Quería decir algo Pero lo voy a Perdón Perdón Diego No 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 Pero porque Viste por ahí había pasado Para alto Imposible que Que renuncie Sampaoli E imposible que lo echen Yo creo que hay cosas Que van más allá De un contrato Es el segundo papelón O sea Vos pensás que La segunda derrota En primera ronda Más grande De la historia De la Argentina No igual Dependé de Sampaoli No no yo coincido Que si Argentina Queda afuera Lo van a invitar A retirarse Y se va a tener que ir Bueno Nos vamos a una pausa Después cuando Volvamos del corte Te voy a decir algo Acerca del tema Burruchaga 12 de la noche Para cerrar Quiero decirles que A ver Hay cosas que son Demasiado evidentes Más allá De las informaciones Que pueda manejar Martín Agustín Fantasía O Juan Cortese Y no tiene que ver Esto con ratificar Alguna cosa Que nos insinuaba Ricardo Caruso Lombardi Porque cuando arrancábamos El programa Decíamos La cara de Messi Desde el momento Que se cantaba el himno No por si lo cantaba Si no lo cantaba Ya la cara de Messi Denotaba que había algo Que no estaba bien El partido de Messi Fue otra clara muestra No porque Erró un encare O porque Fue impreciso En un pase Verlo a Messi Messi en ese sentido Demasiado transparente Messi en la final De la Copa América De Chile Estaba en un tiempo Muy preocupado Por lo que pasaba Porque había problemas Con sus familiares Entonces había momentos Donde estaba la jugada Por un lado Y él estaba mirando Lo que pasaba Con sus familiares Es demasiado transparente Este chico Es demasiado transparente Que algo pasa Dentro del cuerpo técnico De la selección argentina Para con los jugadores Que después lo quieran desmentir No tengo ningún problema Como que después Quieran desmentir Que en estas horas El nombre de Jorge Burruchaga Circuló Yo no tengo ningún problema Y van a decir Que es una locura De algún loquito De Teis Sport Esto circula Porque en este momento O hasta este momento Han estado reunidos Haciéndose eco De lo desastroso Que fue La presentación De nuestro seleccionado Dándose cuenta Que así No hay manera De continuar Entonces Entre las alternativas Es que hacemos Le decimos que siga Que no siga Que se vaya a la mierda Y si se va a la mierda ¿Quién? Y bueno Y ahí surgió El nombre de Burruchaga Y hasta se lo han comentado Al entrenador Al coordinador De selección nacionales A Jorge Burruchaga Se lo han comentado Entonces Esto es real Que mañana El buzo Se lo siga poniendo A Jorge Sampaoli No significa Que la versión de Burruchaga No haya existido Nos vamos Esperamos Que todos los programas Posteriores a este Nos encuentren Hablando de otro tipo De cosas Y ni que hablar Del martes a la noche Cuando se haya jugado El final De esta historia Que Dios quiera Dios quiera Realmente Nos tenga Dentro De los octavos De final De esta copa Mañana a qué hora vamos Nosotros Qué tema, ¿no? Es más difícil Que me digas ¿Cuánto va a ser De la mañana? ¿Cómo va a formar La Argentina Con el cariño? 28 a 10 A qué hora vamos 7 a 9 7 a 9 7 a 9 Buenos Aires 7 a 9 7 a 9 Porque hoy mucha gente Nos preguntaba A qué hora iba Así es 7 a 9 El horario de todas las tiras Y los programas deportivos Mañana vamos a estar acá Nosotros Gracias, pelado ¿Qué te reís? Nuestro horario Es 7 a 9 Es así Sabés que es así Gracias Gracias a todos Por haber estado Por habernos acompañado Hasta esta hora De la madrugada En la Argentina Recién entrando Un nuevo día Nosotros ya Yéndonos a desayunar Y Palita dice ¿Vas a seguir mucho más Con esta despedida? ¿Eh? No Gracias Gracias por Nos encontramos mañana Chao Cuando hay un partido Como este Que no admite excusas No admite excusas No es No lo encontraron No lo rodearon No No Jugó Jugó mal Pésimo No, no, no Pero vos me escuchaste Decir No, no, no ¿Sabés lo que pasa? No, Marcelo No, Marcelo Mal jugó con Islandia Si querés Hoy no jugó No jugó No, no, no Porque a mí me da bronca eso Yo cuando vos tenés Si vos venís acá A participar De esta hoguera Y no Y las intervenciones Son todas malas Bueno, tuviste un mal día Ahora Si en esta hoguera Vos te la pasás Las dos horas Mirando el papel Escribiendo Y mirando el teléfono La verdad yo te tengo que decir No vengas más Sí No vengas más Porque esperamos mucho de vos Y no es que jugaste mal No jugaste Esto es lo que pasó hoy con este chico En esta instancia Tan importante Como pasó aquella vez en Chile Lo cual nos valió Uy, ustedes asesinos de Messi No admiten que juegue mal No, no, no Por mí podés jugar mal varios partidos Generalmente juegas bien Pero podés tener partidos malos No podés tener partidos Donde vos ve que se prende fuego todo Y mirá todo de costado No podés No hay manera Entonces No es ni Sampaoli O Messi No es ni Sampaoli O Messi Porque yo quiero que alguien me explique Yo quiero que alguien me explique En la cuestión de las decisiones técnicas Por ejemplo Ya te estoy diciendo A cuestiones finitas Estúpidas Si quieres Que no van a pasar la historia ¿Por qué saca a Agüero A los cinco minutos de juego Para poner a Higuaín? Porque tiene que jugar Un equipo Para, para, para Para, para Un equipo Que no había llegado Prácticamente nunca O sea, Agüero No había tenido oportunidad De equivocarse Porque el equipo No generaba nada Entonces vos tenés que decir Tengo que despertar a este chico Y además agregarle Generación de juego No Saca a Agüero Y mete a Higuaín ¿Sabés qué? Un desconcepto total El técnico no entiende nada Está totalmente perdido Lo que pasó con la gente Por eso se instala esto Tiene la imagen Después preparen la imagen De la gente Porque hay una imagen De la gente Que la mostraron hace un rato Acá Es una imagen No saca técnico Una imagen de fin de ciclo Sí La puteada Es una imagen de fin de ciclo Hinchas que se suben A la alambrada Decían Andate hijo de puta Andate Diego ¿Sabés qué es otra cosa Que yo también No te lo vimos El otro día Contra Islandia? Que no hay ninguno Que se revele No hay ninguno Que vaya y le diga A Messi nada No nada No pasa nada Le tienen un cagazo A este pibe Pero no cagazo Porque es malo Cagazo porque Tiene una manera de ser Que es imposible Decirle algo Porque el pibe No dice nada No habla No pasa nada No hay ninguno Macherano tiene Quiere hoy Y agarrá lo de los pelos ¿Qué te pasa boludo? Es tu mundial Nos vamos a la mierda No hay ninguno ¿Qué les pasa a estos muchachos? Tanto 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 Respeto Descolgó el poste Hermano Es el mejor del mundo Y hoy te hizo quedar afuera El mundial también Produce un temor Bueno afuera Nocivo Nocivo Afuera Generemos nuevo líder Para sus compañeros Futbolísticamente y afuera Y ni hablar para sus técnicos Está bien Pero qué creen Está bien Esto es Se va el técnico hoy Pero ya se fue el técnico Se va el técnico Ya se fue Ya se fue uno, dos, tres, cuatro Y siguen jugando mal Los jugadores argentinos Más Más unas imágenes Con un cantito ya de toda De una gran parte De la parcialidad argentina Pidiendo la cabeza del entrenador En un segundo partido mundial Yo repito lo que dije En parte de la editorial Se prepararon durante 20, 25 días No, 30 y pico entrenamientos 20, 25 días Para dos partidos de mundial Porque uno era supuestamente el sencillo Y otro era el complicado Y le erró a los dos planteos Entonces, ¿qué carajo preparó? Le erró a los planteos El primer cambio contra Islandia Entra Vanega Mal El primer cambio hoy contra Croacia Entre Higuaín y Sacagüero Mal Escuchen Por eso Marcelo Cuando estaba arrancando el programa Interrumpía para decir Ojo que están pasando cosas En la concentración de la selección Cosas que por ahí Algunos de los cronistas Van a querer tapar O van a no querer informar Porque estamos en un momento De permanente inestabilidad Puedo decir algo Y yo no tengo ningún problema A mí me pegaron mucho Algunos Otros no Porque yo dije que Messi Le ha hecho daño a la selección Obviamente que el título era muy fuerte Pero yo me explayé Dije en algunos partidos Con esto de agachar la cabeza Es muy diferente a lo que dijo Hugo recién De Messi es nocivo No No es muy diferente Entonces, ¿qué pasa? Todos pensamos Algunos pensamos Esto hace mucho Y yo lo sostengo El ambiente es nocivo Con su incidencia Obvio El ambiente A ver El ambiente genera una predisposición ¿De qué eso le ha hecho daño? Me refiero a eso Hablo de entrenadores Que le han permitido Yo pregunto algo ¿A usted le parece normal? ¿Qué significa tener autonomía? ¿A usted le parece normal? Que un entrenador como Simeone Diga yo no puedo dirigir a esta selección Y bueno Yo a este grupo no lo manejo Ustedes saben lo que va a decir Es el más inteligente ¿Sabes qué? Yo ya la veo venir en esta película ¿Saben cómo es esta película? En un mes San Paoli nos hace trascender A nosotros como es este grupo No, no saben lo que es Es imposible Yo quería Es siempre lo mismo Lo mismo que Bausa ¿Se acuerdan? Cuando Bausa venía al programa Y tomaba café con nosotros Antes de los programas Y nos decía Hacía como que nos decía Y después cuando se fue Todo Es todo igual Isabela pasó lo mismo Lo que pasa es Isabela Era un tipo que tenía Todos los códigos del mundo Y nada Es todo lo mismo muchachos Con estos pibes no se puede Porque creen que son dueños De la selección El problema no es de pibes Y se le hicieron querer a alguno Porque salieron Tres veces segundos Entonces le dieron Entonces es un error Del que no puede No es solamente de Messi Es un error Del que asume Como entrenador Asume Gallardo También lo va a manejar Messi ¿Cómo hace para sacar? Bueno, tenés que tener un tipo Con la capacidad ¿Cómo hacés? Con la capacidad Contame cómo hace para sacar Para decirle a Messi No, no ¿Cómo hace para apurarlo a Messi A que vaya a patear un córner rápido Contra Uruguay? Afuera Messi Y me siento en una conferencia de prensa Lo saqué a Messi Porque no quisiera patear un córner Y al otro día va Messi A una conferencia de prensa Y dice mentira Y me voy y duermo tranquilo Y me voy y duermo tranquilo Y todo el país se enteró Que me fui Porque Messi no quiso patear un córner Como yo le dije Ah, está bien Así funciona Las estructuras piramidales Si no este pibe Hace lo que quiere No hay técnico que aguante Y así nos va Ese es el gran problema que tenemos Alemania quedó en el año 2000 Quedó afuera de la Eurocopa Hizo borrón y cuenta nueva Borró todo Y fue a por todo el país Con todo respeto para mí Las estructuras piramidales Donde existen los Maradona O los Messi No existen No existen Toda la estructura Se tiene que acomodar Al humor Eso es lo que yo compato Diego No, está mal Yo compato eso Sí, lamentablemente sí Porque son tipos que rompen Con la normalidad Que rompen con la No tenés que sacar La verdad yo no sé Qué es lo que se hace Ah, la machocina Si qué, más importante de Argentina Afuera Porque son tipos excepcionales Afuera Afuera Messi ¿Cuál es ese problema? Si Messi para la selección Argentina No es tan importante Afuera Si no parece Que toda la responsabilidad Fuera de Messi O toda la responsabilidad Fuera de San Paoli De Messi, de Macherano Y de Guaínda Son ellos los responsables Son compartidas A tal punto son compartidas Bueno, si ya se va San Paoli Ya está listo ¿Qué hablamos? Si ya es obvio Que San Paoli se va A tal punto son compartidas Que lee mal La formación inicial En los dos partidos Y lee mal los cambios En los dos partidos San Paoli Entonces que ustedes me hagan creer Son errores que la alta competencia No se fue Pero no, no, no Que ustedes me hagan creer Que San Paoli Es cero responsabilidad Coincidimos Bueno, entonces Entonces puedes empezar a decir Que las responsabilidades son compartidas Coincidimos, vení Las responsabilidades son compartidas San Paoli San Paoli tiene San Paoli tiene un 40% De la responsabilidad El otro 60% No, no, no ¿80% de San Paoli? ¡Ah! Pará, pará Por malas decisiones Y por no enfrentar a Messi Sí, vos lo bancabas hasta hace dos días ¿Qué pasó? ¿Sabes porque lo bancaba? ¿Vos me vas a negar Que en el momento Que asumió San Paoli Entre los que aceptaban Porque sacá Gallardo Sacá Simeone Sacá Pochettino Sacá Berizzo Era el mejor Entre los que aceptaban No era el mejor presente Yo quería que vengan Ahí lo bancaba Pará, pará Por lo que había hecho en China Pero vos lo bancaste hasta hace dos días Cuando nosotros te contábamos Que San Paoli vendió Todo lo que pensaba Yo tenía ilusión ¿Ilusión? ¿Qué es eso de ilusión? ¿Vos sos como los políticos nuevos? Porque pensé que en algún momento Vamos a mejorar ¡Jontame cómo! Basta de hablar como si vas a ser político Porque pensé que en algún momento Con 20 días de entrenamiento Este tipo iba a ser su equipo Y no hizo su equipo Hizo el equipo de este Hizo el equipo de Messi Bueno, el desborde fue por ello Él idealizó la figura de Messi, San Paoli Es lo que no hay que hacer Y terminó condicionado Entregó sus gustos Entregó las convicciones Porque no era A ver, no era un improvisado Que llegaba a la selección Llegaba un tipo con antecedentes Llegaba un tipo Con cierto prestigio Llegaba un tipo que Tuvo una dualidad muy fuerte Marcelo ¿Por qué Brasil? Él es metódico en Chile Y es Se enamoró de Juan Malillo Lo conté ayer acá Y es un tipo que Soñó con el libre albedrío Y entonces El método lo dejó de lado No hable más de San Paoli Si no está más en Argentina ¿Por qué Brasil? ¿Qué hacemos hablando de San Paoli? ¿No está mal Argentina? Pero muchachos Estás hablando de un tipo En el sistema Pero quiero graficar Que no era A ver, no era un incapaz San Paoli No, por supuesto que no Llegaba con ciertas capacidades Pero fracasó Ahora Pero fracasó Se obnúbilo Se dio Se obnúbilo Se dio Se negoció mal Y para mí Esa negociación Tiene un contrato Que tiene un membrete Arriba un encabezamiento Que se llama Leo Messi Y te digo algo Leo Messi ¿Por qué Messi? Son las concesiones Que hay que tener Para dirigir a Messi ¿Por qué Brasil No hace una estructura En base a Neymar? ¿Qué le concedió? ¿Mascherano y Viglia? ¿O le concedió Salvio y Tagrafico? Todo ¿Qué le concedió? Todo El poder de la selección El poder de la selección ¿De qué? ¿De qué poder? No tener buenos propios No tener buenos propios ¿De cómo es fuera? Pensar primero 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 No, no, no No contemos lo que no fue Mirá eso Una vez le dio una indicación Becacese Y Messi le dijo Dale, che Seamos buenos Marcel Contemos todos Contále, contále Dale Sí, ¿qué querés que te cuente? Que le dio una indicación Y lo agarró a Sampaoli Y le dijo Si ese pibe seguro Va a levantar del banco Yo no juego más Perfecto ¿Y qué pasó con Sampaoli Y Becacese hace 48 horas? ¿Y qué tiene que ver eso? Se mandaron al carajo ¿Y qué tiene que ver? En un plantel ¿Y qué tiene que ver eso? Pero quiere decir que tienen problemita Entre ellos Pero no está diciendo que Sampaoli no tiene problema Cuéntame de Lo Celso ¿Por qué no jugó el Mundial Lo Celso? ¿Y Ibala? Si participaba de todas las prácticas ¿Y Ibala? ¿Qué explicación dieron? Que no se entendió con Messi Dijeron Que no se entendió con Messi A ver, perdón En la selección Lo dice en el mero técnico Perdón Perdón Tenemos al ex técnico de la selección Al Patón Bausa en línea Edgardo, querido ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va? Ahí los veo discutiendo mucho Ahí los veo discutiendo mucho ¿Y te parece que no es para discutir un poquito? Sí Sí Pero bueno Hay razones Que son contundentes Entonces Como es Pero sí Siempre ¿Cuáles? Siempre el fútbol Da para poder hablar Y más a nivel de selección ¿Cuáles son esas razones? A ver Primero Que Lo que pasa La vi a Argentina Sin una identidad Que me parece raro Porque San Paolo Y siempre Los equipos que ha manejado Tenía una identidad Y la verdad Que esta vez Argentina la vi Sin una identidad Como para poder Revertir Una historia Que No era fácil Porque Croacia Tiene jugadores De la mitad De la cancha Para arriba Como ese Buenos jugadores Con buena tenencia Y no No la tuvo Y hubo jugadores Que no No estuvieron En el nivel Que uno pensaba Que iba a estar ¿Cómo lo viste A Messi Edgardo? A ver Lo vi No sé Si la palabra Sería ausente Me parece raro Porque él es Un jugador Importantísimo Dentro De la De la selección Y realmente Participó poco Que es Un poco Lo que me extrañó Es decir Porque La participación De él No es solamente Pasa por él Sino Que todos los compañeros Se la den Que eso es Es fundamental Y después Bueno El lugar A donde jugó Por ahí O sea En algún momento Dijo Este doble cinco No va a jugar más Macherano Dijo un montón De cosas Que después No cumplió nada Pero bueno Nunca habló Nunca voy a poner A dos nueve Juntos Bueno Sacando que era Un dogma de Biel Sabes parecido Yo no pude entender ¿Qué? 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 Taliafico le mete el pase Agüero gira bien Después patea al sur Y patea mal Yo no creo que el partido De Agüero haya sido Pésimo tampoco Agüero en el primer tiempo Tuvo una jugada Que desbordó por izquierda Y para mí Tiene un buen centro Pero no entró en juego Porque no entra en juego De nada Acá se discute De la declaración De Agüero Que es una declaración Golpista La declaración de Agüero Golpista Porque Argentina Todavía está en el mundial Le recuerdo Que Argentina Todavía está en el mundial Y que puede estar En octavo de final Ahora Es algo Es algo De golpista Es fuerte Lo que dijo Agüero Pero claro En un programa Como este Que como decís vos Se le pide a Messi Que haga un alto Y se corre un costado Que no juegue más La selección argentina Después del mundial Vos creés que Pará pará Que vos digas eso Flavio Y después no digas Que el Kun Agüero Está bien Se calentó Sí dije que se calentó Pero tiene algo Dije que se calentó Pero golpista No golpista Pará Esto pareciera Que fuera El programa Vos por un lado Sos el diablo Y por otro lado Haces el programa ¿Cómo se llama El que hace el programa? Es un poco eso De la oscura El de la dos en la noche Sos Tito Garabal ¿Apas sos Tito Garabal? Primero que está bien Un poquito y un poquito Porque si no El programa católico El de la dos en la noche En la noche de América También está El de locura Pero ¿Cómo era? El pastor Jiménez Estaba también Pero a ver Es probable que tengamos Que ir ahí Para ver si lasificamos Seguí te agarro Ahora pero Guido dice golpista Lo que pasa es la palabra Es fuerte Golpista Porque nos remite A lo más duro De la historia Pero él no está hablando De eso Es lo que dice Que si vos le moves el piso A un entrenador Porque está tambaleando Demostrándole Que no te interesa Lo que dice Evidentemente Hay algo Si sos canchero Se lo hubieras dicho A ti un mes atrás A ver si ibas al mundial Pero ¿Sabes qué me parece Guido que no es lo más importante Claro No me parece que sea Lo más importante O por ahí denota O por ahí denota Lo que está diciendo Diego sin decirlo ¿Sabes qué? Diego está diciendo Diego está diciendo Cosas sin decir Cuando Diego recién abre El bloque Y como él sabe Hace el Eh lo digo No lo digo Ese circo que armó ¿Qué te está diciendo? Están pasando cosas allá Allá en la concentración Hasta podría irse San Paolo Y dice ¿Qué te está queriendo decir? Que hay algo Con los jugadores también Y capaz que lo que está diciendo Abuelo Es la expresión De todo el plantel O capaz que no Por supuesto Porque ellos no deciden Porque ellos no deciden Deciden la AFA Así funcionan las estructuras No define los jugadores ¿Quién es el técnico De la selección? Nunca A ver, a ver Tenemos a Ricardo Caruso Lombardi En línea Ricardo ¿Cómo te va? Buenas noches Diego Díaz te saluda Bingo Ricardo Sí Hola ¿Cómo estás? Hola Sí, ¿me escuchás? Yo te escucho Sí, decime No, quería preguntarte ¿Qué comiste? ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escucho bien Vos me escuchás bien Te quería preguntar ¿Qué te pareció El rendimiento Del seleccionado? ¿Esta derrota? ¿Qué conclusión te deja? Y que lamentablemente Pasó lo que esperábamos Lo que veníamos hablando De ustedes De nosotros Y todo el mundo Todo el mundo estaba hablando Que podía llegar a pasar esto Y que lamentablemente La verdad La sensación que me dio Ya cuando cantamos el himno Y honestamente Yo le vi la cara a Messi Y yo nunca lo vi Agarrándose la cabeza Suplicando al cielo Nunca lo vi así Me dio toda la sensación Que nos iba a vivir mal Porque Yo estaba con mucha fe Tenía toda mi casa Llena de cosas de Argentina Porque bueno Envité gente Y llené todo de Argentina Y todo Pero Cuando vi eso por tele Me dio Me agarró una depres Y bueno La verdad Que es lo que vimos Que lamentablemente Son cosas que No se pueden disimular Más allá de todo Lo malo Que estamos escuchando En el día En la previa del partido ¿Qué le pasó a Messi Para vos? Messi dio toda la sensación Que Mi sensación es que Sampaoli Se enojó Cuando lo dejaron Plantado en la cancha Y que Los dos jugadores Que iban en el carrito A mí me extrañó Que se hayan bajado ¿Viste? Que se bajan del carrito ¿No? Pero o sea No es que fue solo Ya que los jugadores Sabían que entraban A esa hora Porque el periodismo Estaba citado a esa hora Y es como que se calentó Y que armó el equipo Que hizo él Es toda la sensación que tengo Y que a los jugadores No les gustó Y entonces los jugadores Como que En vez de jugar Contra Contra Croacia Jugaron contra Sampaoli Daría esa sensación No te hablo de los nuevos Te hablo de Del grupito Que sabemos nosotros Pero Ricardo Perdóname Los jugadores van a ir En contra Ricardo ¿Cómo te va? Buenas noches Pero los jugadores Van a ir en contra De sus propios intereses A los jugadores A los jugadores No les importa nada Ese grupo Ese grupo No les importa nada Ya se comió Todos los técnicos Fútbol argentino Se comió Pero no les importa nada No les importa nada No les importa nada Ricardo Vamos Ricardo Pero Ricardo Mira que la única Técnico Que ellos Están más Técnico Entonces Ahora están buscando Escusas Y están mandando Todas las informaciones Acá Como que no quieren Echar a la mierda Técnico Porque lo quieren sacar Y seguramente Lo querrán poner Aburruchada Hacen la gran mierda Como en España Pero Pero Ricardo Perdóname Vos te vas de un mundial Solo para sacar Un técnico Vos perdés 3 a 0 Solo para sacar Un técnico Y te quedás colgado De un cincel Dependiendo Pero el técnico No es el culpable El técnico No es el culpable El técnico No es el culpable No es el culpable Te echa la culpa Sampaoli No, no, no Pero Ricardo Hace una ola Ricardo Que le estoy explicando Que Sampaoli A la par de Messi Y compañía Es tema menor En esta selección No, pero hay otra cosa Yo creo que te estoy diciendo Ricardo Que vos lo que estás diciendo Es que los jugadores Se autoboycotean Jugando como están jugando Solo para echar un técnico Y quedarse Se quedan afuera De un mundial Vos lo preguntaste por Messi No lo preguntaste por los jugadores Vos lo preguntaste por Messi A Messi nunca lo viste Lo que hizo hoy Nunca Ya ni caminó hoy Resulto Casi ni caminó Rakitic Lo dijo al técnico De Croaz Mirá que Messi Se para a la derecha Y Messi se quedó De 90 minutos Parado en ese lugar ¿A vos te parece que normal? Perdóname Pero Ricardo Disculpame Te está hablando vos Palacios Fuiste Gente con Messi En esta mesa No me quedó claro ¿Por qué Messi jugó así? ¿O no jugó? ¿Por qué jugó más radio? ¿Entonces para qué? Messi Messi ni jugó Hoy No quiso Hoy si no hubiera jugado De lo mismo Porque Sampaoli ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera vez Que Sampaoli Totalmente Hoy le hizo paro Vos me estás preguntando Yo te contesto Sampaoli Hice lo que hizo él No jugó No jugó Viglia No jugó Vanera No jugó Di María Y Agüero Se salvó Porque hizo el gol Si no iba para afuera También ¿Entendés? Entonces Yo te puedo asegurar Que el 10 Jugó así El empresario Del técnico Porque en toda la semana Lo estuvieron boludeando Lo dejaron clavado Con el carrito En el entrenamiento Se lo hace en todo A propósito al técnico Hoy es la etapa Del diario Messi Hoy es la etapa Pero Ricardo Pero en serio Te pido por favor Que piense un poco Yo sé que vos te enojas Yo pienso Y yo te pienso Como técnico Yo te pienso Como un chamellano Pará, pará, pará Pero Messi es un boludo Que hoy es la etapa De todos los diarios del mundo Cagándose de risa de él Y él es un boludo Porque en total Está enojado con Sampaoli Es que a Messi No le importa nada Dejate hinchar las pelotas Tanto el día Defendiendo a Messi Todo el día Dejá Que demuestre un poquito Que corra Viejo Que corra Abuelo Antes habla Que corra Que corra Que corra No que hable Que corra Con lo poquito Que nosotros podemos decir Bueno Estamos conformes Dejen de defender Indefendible Viejo Dejen de joder Estamos siempre A los pies Devoró siete técnicos Este muchacho Siete técnicos Devoró No devoró a uno Y a este técnico Lo tienen para la joda Y va a estar buscando Desesperado Para poder echarlo ¿Pero por qué dijiste Que Burruchaga Puede dirigir contra Nigeria? ¿Y a qué otro Siendo Burruchaga? Y le van a decir Burruchaga Para vos Quedate tranquilo Que va a ser así También habla Para los gremios De los técnicos Así que si habla Para los técnicos Así como se meten La gloria de los técnicos Se pueden meter Como técnicos De la selección Cuando están ahí Olvidaste Siempre están picoteando Por algún lado Ricardo Pensás que Con esto que vos decís Porque vos sumás Otra cosa Yo estoy en la misma línea Que vos Respecto a que Messi Hoy Quedó Bien 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 Demostrado Que Que es un futbolista Que con la selección Argentina No tiene manera De poder tener éxito Que está bloqueado Y además Yo creo que Este grupo de jugadores Se ha encargado Durante muchos años De tomar el mando De la selección Argentina Y en muchos casos De hacer y deshacer Y vos sumaste Otra cosa Ahora Dijiste que Y me avivo También en gran parte Que San Paoli Puso su equipo O fue San Paoli Y por eso Le hicieron Como si fuese un paro ¿Todo que jugar así hoy? Sí Y vos crees Que salieron Todos los jugadores Menos Macielano Que no lo pudieron sacar Porque tuvo un buen partido Otro día Y Abuelo Que hizo el gol Pero A un buen equipo No le gustaba ¿Viste cómo es esto? Sí Yo no tengo duda de eso Como Messi También jugó Con cara de culo El primer tiempo Contra Serbia Y en el entretiempo Que hicieron los cambios Empezó a jugar Con más ganas O con Boll Perdón No con Serbia El primer partido Cuando tuvo una Contra Serbia Con Boll El primer partido Del otro mundial Exactamente Lo mismo Y en el entretiempo Le puso Pero a ver Pero Ricardo No le gustó Sí El campeón De ahora empieza a correr Ahora Ahora Ricardo Vos con todo este panorama ¿Ves posible que Argentina Pueda ganarle a Nigeria? Sí Sí Y si están haciendo Todas las movidas Para eso Las movidas Que están haciendo Para eso Las movidas Que están haciendo El técnico Como técnico También Hay técnico Que están haciendo La movida Toda la semana Le hicieron la movida Toda la semana Le hicieron la movida Ustedes están allá Yo tengo lo que veo De acá Yo Hacen lo que le hicieron Con el tema Del carrito Es una vergüenza Lo que hicieron A ese hombre Es una vergüenza ¿Entendés? Y el tipo Por eso se calentó Y armó el equipo Como quiso El tipo Lo dejaron solo Lo están soltando La mano todos Se pegó A colar El siguiente campo De antes De los errores Todas las cosas Que no pueden Pero se habrá calentado Porque fue un desastre El equipo Que paró El primer partido Se habrá calentado Porque fue un desastre No es que se calentó Este equipo Si lo quería parar No tiene que haber parado El primer partido En el segundo Lo que pasa Es que el primer partido En el segundo Porque no lo dejaron No lo dejan A los técnicos De la selección No lo dejan armar Los equipos Los técnicos De la selección Bueno, pero ahí Un tema de cada uno Vausa acaba de decir Que a él Vausa acaba de decir Dijo que se autogestiona Vausa en este programa Acaba de decir Hace 15 minutos Antes que se diga ¿Qué te va a decir Vausa? A mí 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 Yo lo sé Porque hablé con dos técnicos Que estuvieron en la selección Y sé que son rehenes de ellos Hay uno que se tuvo que ir Cuando trajeron a ustedes A la selección Así que Dejense de joder Y tapar todas las cosas Que ustedes no saben Pero ahora No lo puede hacer Ahora hay que esperar Que Messi Se vaya de este mundial Con cara de Con cara de Como hizo hoy En el himno Que Viste Viste Lo que hizo con Ecuador También fue un papelón En el himno En el papel bajo Así No macho El himno Pone la cara ¿Eh? No Pero a ver Pero nadie lo podía hacer Eso es un tema menor No, no es un tema menor No, no es un tema menor ¿Qué va a ser un tema menor La cara que tiene este pibe? No No transmite nada Pero lo del himno es un tema menor No, no es todo un combo Es todo un combo hubo Flaco No, no es todo un combo A mí la vez como lo cantaba Maradona el himno Basta de este pibe Basta de este pibe Este pibe no es No tiene nada que ver con Argentina Este pibe Este pibe no tiene nada que ver con Argentina Nada que ver Es europeo Que juega en Cataluña No tiene nada que ver con nosotros Nada que ver Arráncate despacito Sí Y porque Los estaba escuchando Si yo vengo diciendo lo que le pasa a esta selección Hace un año No, pero Un año hace que dije Después del partido con Ecuador Dije Argentina es un cachivache Ecuador fue para atrás Messi nunca Era un partido importante Anti Messi ¿No vas a sacar campeón del mundo? ¿A dónde te vas a sacar campeón del mundo? Yo les pregunto Hoy se vieron Y hay mucha gente que me escribe Y me comenta cosas Que yo la verdad también coincido El otro día no jugó El otro día no jugó un buen partido Para regular Más o menos Pero se lo vio Se lo vio Muy participativo En el partido de hoy Ya con el arranque De la imagen del himno Sí Más algunas imágenes Del partido Más la desaparición total Después del primer gol Que nos hacen No jugó Messi Uno tiene que decir Algo le pasó hoy a este pibe O está enojado Con alguna decisión del entrador O está enojado Con algo que pasó En el entrenamiento de ayer Que algunos dicen que pasó Que no pasó En otra cancha estaba Algo En otra cancha Algo A ver Son estos misterios Que el Coco Basile Se lleva a la tumba Del por qué en algún momento Dejó de ser técnico de la selección A este pibe Hoy algo le pasó Indudablemente No tiene que ver Con que Con que Modric Le sacó 20 veces la pelota O Rakic Le sacó 20 veces la pelota Algo a este chico Hoy le pasó Para que uno pueda entender Una actuación O para entender La no actuación Diego ¿Sabés lo que pasa? Yo no sé si lo va a decir él Si se lo debe decir a los íntimos Si San Paoli lo sabe Diego Yo no sé Era muy alto El costo que había que pagar Hay algo que es extraño Es normal Algo tiene que haber pasado Es normal Es normal Es normal Porque vos Yo te estaba mirando No estaba niente Y se pudo nada Y vos lo mataste a Messi Con Farinela Después de la final El día de Chile Y bueno ¿Cuántos hay de esos partidos? Otra vez Algo pasó Este pibe Tiene también el Barcelona Partido como este Lo que pasa Es que lo salvan los compañeros Él a veces se pierde Se pierde Y entonces ¿qué hacemos? Pues no Nada Que se vaya de la selección Armemos una selección Sí Que Messi se vaya de la selección Y armemos una selección Mucho menos Marquetinera Si se quiere Con los Pavón Con los Acuña ¿Qué me vas a decir Que México tiene más que Argentina? No se coincide con ustedes Sí, por supuesto Sí, con Dybala Sí, con Dybala Con Lutero Martínez Sí, con Dybala Que cuando no tomó Pelota que Messi En 20 minutos ¿Cómo no? Basta de Messi Es un casa No tiene daño El jugador Nadie puede contenerlo Nadie puede contenerlo Entonces terminás A ver Terminás haciendo una selección En base a él Y ahí es donde fracasamos Sistemáticamente ¿La de los 2-5 O la de los 3 en el fondo? Ya lo dijo Ya lo dijo Sampaoli Ya lo dijo Sampaoli Ya lo dijo Sampaoli Esta es la selección de Messi Sampaoli dijo Dentro de las 100 giladas Que dijo Es una gilada mala Que dijo Sampaoli Esta es la selección de Messi Como diciendo Que tiene selección de Messi La pelota Es la tuya Es la del 2-5 en el primero Y la de los 3 en el fondo En el segundo Sampaoli Así que de última Si Messi no sigue O no va a pasar lo mismo que nada Vamos a clasificar Cagando al Mundial O quedaremos afuera Que estuvimos a poco Nos volveremos en primera ronda Perderemos una fila con Chile Sin patear al arco Como en Chile Pero no quedaste Flavio Nos quedamos afuera Era lo mismo Marcelo Venía al Mundial acá Lo disfrutamos nosotros Este Mundial Porque venimos en hogar La gente se quiere morir La gente que pagó Y gastó 150 lucas Se quiere morir Porque de última Quería ver a este pibe Gapeteando dos tipos Quería ver al equipo Dejando la vida No dejó ni la vida Argentina Hoy fue un papelón Argentina Ganar o perder Es una posibilidad No dale Eso lo santo No 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 De esta manera no 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 De esta manera no De esta manera no Por favor Estamos en un Mundial Quedándonos en la primera ronda No 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 Estamos en el gran fracaso Del fútbol argentino Gustavo Vos sabés que hay forma Es importante ganar o perder No pará muchachos De verdad De verdad Como en la tribuna hermano El fútbol se siente El fútbol se siente No me vengan con que ganar o perder Y mirá que no es un gran Resultadista Pero acá Este es un momento De crisis terminal Del fútbol argentino La camilla de terapia intensiva Y todo lo que está alrededor Incluidos los jugadores Los periodistas Los técnicos ¿Sabés lo que hacen? En vez de ponerle suero Patean la camilla Eso no es verdad Eso no es verdad Pará ¿Por qué yo pateo la camilla? Todos están pateando la camilla Porque no, eso es una mentira Yo no me voy a hacer cargo Del papelón que hace esta selección Argentina ¿Qué carajo tengo que ver yo? Y cada uno que hable por él ¿Yo qué tengo que ver? Con que la AFA haya sido un desastre Con que Messi hoy Mire para abajo Y se quiera meter abajo del foso Con que la... Con que... San Paoli Se entera cinco minutos antes De que juegue No juegue el amistoso ¿Qué tengo que ver yo? Yo digo lo que pienso Y para mí Argentina Es un papelón futbolísticamente Y acá no tiene nada que ver Tapia ¿Qué le van a echar la culpa a Tapia? Trajo a San Paoli Que era el técnico Que hubiera traído la gran mayoría Y que lo pedíamos todos No me jodan con Tapia Que porque es morochito Porque es sindicalista Le van a pegar a Tapia Es una pavada Y no era un improvisado San Paoli Una pavada Hoy Tapia lo tiene... Y a Angelisi menos Hoy que... ¿Qué tiene que ver Angelisi? Sí, sí, tiene que ver ¿Qué tiene que ver? No especificar A ver, para, para Toda, ¿qué tiene que ver? Toda la inteligencia Nadur, Blanco ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con mucha tristeza Argentina tiene grandes chances de pasar No, no es mentira No tiene grandes chances Tiene chances No depende de sí mismo Sí, sí, podría tener chances No, no, no No depende de sí mismo No, no, para, para Después lo vamos a analizar Argentina tiene chances de pasar Pero no digas que depende de sí mismo Porque no Si gana los partidos Si mañana empata No depende de sí mismo Yo te digo una cosa, Guido Pasa a perder de sí mismo Si mañana empata Pero no depende de sí mismo En base a esto que decía Marcelo hace un rato Que tiene información Y nosotros estamos Desde Bronici Porque te estamos trayendo las novedades Llegó el seleccionado argentino Y según comentan No, para meterse en la cama Cada uno y a dormir Están pasando cosas en este momento En la concentración argentina Nosotros tenemos grandes chances de clasificar En base a qué Quiero decir algo Quiero decir algo Esto es un polvorín Pará, pará, pará Pero déjame terminar En base a que nos ilusionamos Porque es gratis Dejame terminar ¿Por qué hay? Porque si le ganamos más cero Y el otro Pero déjame terminar Eso Pero no podemos decir Tenemos grandes chances Pará, pará Pará Y que no me jodan Con no se le puede decir nada a Messi La historia grande del fútbol argentino Se construyó sin Messi Messi no ganó nada Muchachos acá Y no es que no solo no ganó nada Sino que no nos va a dejar nada Porque ni siquiera nos dejó grandes partidos O se creen que nos va a dejar El subcampeonato con Alemania ¿Qué nos acordamos de Messi en ese mundial? El gol a Irán Déjense de hinchar muchachos No nos va a haber dejado nada Lo que digo es Lo que digo con Dolores Verso Si bien Argentina tiene chances matemáticas de pasar Lo mejor que le puede pasar Es que quede eliminado Ojalá que quede eliminado Y te digo por qué Porque si no Porque si no Puedo terminar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no Sabes lo que vamos a hacer Todos los de la AFA Todos los jugadores Todos nosotros Seguir tapando baches Esa no Seguir tapando baches Como hicimos hace 4 años Con 4 entrenadores de la selección 3 presidentes de la AFA Destrucción de selecciones juveniles Destrucción de selecciones juveniles Entonces necesitamos tocar fondo No tocamos fondo Tocamos fondo No tocamos fondo Argentina se volvió En el mundial de primera ronda En el 2002 Tocamos fondo Taremos 38 a 38 Ya tocamos fondo Bueno Esta es la confusión No me venga con ese verso Esto es parte del 38 a 38 No necesitabas tocar fondo Esto es parte del 38 No necesitabas tocar fondo Eso es una mentira Es un tema del fútbol este No señor Disculpame De que no tenemos jugadores No tenemos un buen cambio Y no tenemos jugadores A futuro No tenemos buenos jugadores Esto ya lo anunció Martino Hace dos años Eso es estructural Eso es estructural Entonces Cuando vos no tenés talento Cuando vos no tenés talento Tenés que tener organización Para tener organización Tenés que tener coherencia Por favor Para tener coherencia Y la APA tiene coherencia ¿Qué hicieron con los juveniles? ¿Por qué no tenés jugadores? ¿Por qué no tenés juveniles? ¿Por qué no tenés juveniles? Y eso producto de la APA No es verdad que no tenés jugadores Diego Para tener coherencia Tenés que tener humildad Quizá trabajarlo Desde la austeridad Porque la Argentina tuvo dos épocas Con Maradona Y con Messi Con Diego tuvo la chance De ser campeón del mundo Con Messi no tuvo la chance De ser campeón del mundo En el partido En el partido En el partido nuevamente Por un cachito así El fútbol argentino Te verá sincerarse Ese sinceramiento Debemos permitirnos Que sea sin Messi Debemos darnos lugar A que este chico Lo digo con todo cariño Este chico No es despectivo No, no, claro Pero no es solo Messi El APA también La verdad No, atrás de Messi Se van varios Y la APA Todo el mundo Creo que deseaba Que a este pibe Le fuera bien Totalmente Totalmente Todo el mundo Deseaba Y todos deseábamos Que él salga campeón Y nos da bronca Derrumbarnos todo el tiempo Ante un mal partido de él ¿Puede ser una pregunta? Nos da bronca mucho Ahora, ahora Es el tiempo Es el tiempo De vivir sin Messi ¿Qué tiene que salir Messi? Es el tiempo De vivir sin Messi Ahora ya está desentregado Y si es el técnico ¿Cómo vas a echar al técnico? Si Messi es el técnico De Argentina Si el más padre de Messi Le armó la lista Por absoluto El sistema hermano No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Mascherano no iba al Mundial Y fue Mascherano no venía acá Y hoy es titular ¿Qué tenés con Mascherano? Algo pasó ahí ¿Qué tenés con Mascherano? Sabés que tengo información Hermano Tuve información Top secret Mascherano después de España Estaba fuera de la lista ¿Y? Y alguien lo metió Papá Sí Sampaoli El técnico Inducido por algunas cosas Tú técnico Vos te enamoraste Sí Vos te enamoraste No nos bajemos del técnico Porque en el momento De elegir técnico Yo era uno de los que estaba a favor Los amigos de Messi ¿Cuáles son? Bigle y Mascherano Del primer partido Jugaron de arranque Los dos juntos O Salvio Y Tagliafico ¿Quiénes son los amigos de Messi? Jugaron de arranque Los amigos de Messi Salvio es amigo de Messi Si nos vamos al Mundial Es porque los dos Fueron titulares El primer partido Vos sabés Por favor Marcelo vos sabés No 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 Pero pará pará Vos de un equipo Porque yo que soy crítico Me estoy revelando Ante esto Yo creo que ustedes Están queriendo que Messi No salga a la cancha Contra la lucha No no Yo sabés lo que quiero ¿Ahora sí quiere Messi? No yo Que pongan la carita ahora No 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 Pará 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 Pero es responsabilidad de Messi Que Enzo Pérez Pasa a decir el número 24 Están de vacaciones En el Río Es responsabilidad de Messi A jugar de titular Es responsabilidad de Messi Bueno No es responsabilidad de San Paolo Ah bueno Una Dale una Pero pará ¿Quién está hablando de San Paolo? Están hablando como que No se entiende bien Qué es lo que vos Ustedes vinieron acá A ser de Vedores de lo que nosotros decimos Hasta ahora Ustedes no dijeron nada Vos no dijiste nada Argentina se está quedando afuera Y nosotros somos loquitos Porque criticamos a Messi ¿Vos qué decís? Yo lo que digo es que la cabeza Dame la solución La cabeza es siempre el principal responsable Dale listo Vos responsabilizás a Messi Yo responsabilizo al técnico ¿Y quién es la cabeza de los jugadores? El técnico El técnico Los fanáticos Los fanáticos de Messi Tratan todo el tiempo De excusarlo Ricardo Con esto que vos decís Yo pregunto lo siguiente ¿Cómo ¿Cómo haces para dirigir la selección? Supongamos que te llamaban a vos Bueno ahí está Pero entonces ¿Cómo haces para sacar? Ahora es más fácil Porque ahora capaz que hasta se va solo Messi Pero sea muy bueno Con respecto a San Paoli Desde un punto de vista San Paoli asume El primer partido Va a jugar contra Uruguay Y los jugadores en el entretiempo Recibieron el mensaje de él De vamos para adelante Este partido se puede ganar Sigamos laburando con intensidad Y en el segundo tiempo Le hicieron paro dentro de la cancha Le iban caminando a buscar los laterales Le sacaban los cornes para los cotados Con España Con España Con España entró Messi Y le daba la charla Y le daba a los jugadores Es justo así Que le daba a los jugadores Pero ¿Cómo haces para Pero por eso Ricardo Pero ¿Cómo haces para Plantarte con Messi? Él no es técnico Él es jugador Entonces si quieres Sé técnico Que le haga dedicar al curso Pero ¿Cómo te plantás Ante Messi Ricardo? ¿Cómo le decía? No puedo La verdad Messi Yo quiero mandar No puedo No hay manera No puedo Exacto Bueno Es difícil Es difícil Si vos hubieses Salgado también hubiera Porque es la única manera Que podría ser Argentina Muchos Ricardo Te lo digo Ricardo Te lo digo Con todo el respeto Que te tengo Vos también hubieses Terminado transando Porque la selección Argentina No Estás equivocado Estás equivocado Pero ¿Cómo haces para Irte Ricardo? ¿Cómo te ves? Escuchame Simeone Simeone No agarra la selección Dijo que Bueno ¿Cuándo juega? Messi 4 años Dentro de 5 años Está para la selección Y Simeone Pero vos no lo hubieras agarrado Si Simeone dice Que dentro de 8 años Está para la selección Entonces hay Bueno pero vos no lo hubieras agarrado No quiere saber nada Ya lo sabemos Es decir Ricardo Para vos Que a mí me las cuenta Gente de adentro No me las cuenta Gente de afuera Gente de adentro Me las cuenta Ricardo Ricardo Entonces para vos El problema es tener Al mejor jugador del mundo Dentro de tu equipo Y lamentablemente No se se rodea nunca Por los mejores jugadores Siempre se quiere rodear Con lo que quiere No con lo que Verdaderamente Tiene que jugar Por eso va a fracasar Siempre Esa es la respuesta Por eso ¿Quién dirige el martes Ricardo? ¿Quién dirige el martes? No te entiendo ¿Quién dirige el martes Para vos? Y mirá Por todos los tiros Que están tirando Tengo dudas Que dirige a Sampaoli Por los tiros Que están llegando acá Para mí Hoy Hay una mesa chica Y quedate tranquilo Que si el día Se le acerca a Chiqui Y le dice Chiqui Al DT No lo queremos más Ya cadáver Olvidate Si se le acercó Y le dijo Andate Y chale fli Olvidate Que el martes No dirige ni en Pedro Y atrás de él Se tiene aquí chica Y entonces ¿Quién dirigiría para vos? Por el cara ¿Quién me dirigiría? Ay Dios Me lío ¿Estás de acuerdo con eso O no te importa? No No Yo estoy de acuerdo Bajo ningún concepto Pero bueno Lamentablemente Este fútbol es así Estas cosas Ricardo Te agradecemos Abrazo grande Bueno Un beso grande para ustedes Gracias Bueno Mis compañeros son testigos Ahora va a aparecer Como que Cuando estábamos arrancando el bloque Cuando estábamos arrancando el bloque El rumor Que a mí me llegaba Tenía ese nombre Que en este momento Están pasando cosas Dentro de la concentración argentina Y se dice que El técnico Podría llegar a ser Jorge Burruchaga Para el partido Contra Nigeria Un escándalo Un escándalo Totalmente Un escándalo en este momento Atrás de San Paoli Se tiene que ir toda la presidencia de la AFA Toda la dirigencia de la AFA Se tiene que ir Si pasa eso Atrás de San Paoli Tendría que decir Los que pusieron a San Paoli Y los que deberían bancarlo en este momento Salvo que renuncie San Paoli Bueno Si renuncie San Paoli Si por supuesto Pero está claro que No lo pueden volar los jugadores Pero ojo lo que dice Caruso No lo pueden volar los jugadores Como que Caruso accede a información Porque es un tipo del fútbol Y seguramente Tienen otro diálogo Los protagonistas del fútbol Caruso dice Que lo están volteando los jugadores En San Paoli a esta hora Y vos sabés muy bien Que muchos de los que laburan en AFA Hace mucho tiempo También dicen las cosas que pasan Y le pegan a San Paoli No Pero estoy seguro Que lo que Hablo de lo Hablo de lo De lo que doblan Afuera Lo que diga Messi A otro lado No afuera porque se quedan sin laburo A laburar a otro lado Está jugado Flavio Está jugado Hay que limpiar todo El presidente de la AFA Tiene que decirle San Paoli Y se queda acá Y al que no le gusta Se va a la casa Está jugado Y si perdés Coincido Si es así como dice Caruso Coincido Ricardo fue Creo que teníamos que terminar Porque tenía un compromiso Sí Pero Ricardo Fue uno de los que Más tiroteó A San Paoli Al principio Evidentemente Después Debe haberse juntado Tomar un café Y cambió la opinión Radicalmente A punto de hoy Defenderlo Está siendo re malo Yo te conozco ¿Sabes por qué? Porque lo ve como el débil Caruso Caruso Que es del palo de entrenador Y que habrá sufrido también Lo que se lo quieren comer La cama de un jugador Caruso Lo ve Pero es contradictorio Como el de la posición débil Pero es contradictorio Caruso Porque Caruso Quería ser técnico De la selección También Caruso Quería ser técnico De la selección Y ahora dice que a Messi No se lo puede controlar Una cosa Es que San Paoli Cometió Un sinfín de errores Le pifió En todas No hizo un gol San Paoli En la selección Pero otra cosa Otra cosa Es que comploten Contra él Es que comploten Contra él Ahí es el causa común Totalmente Bueno Siguen llegando Los mensajes Yo te diría Que no te despegues De la pantalla De Teixe Sport Bueno Tengo que reconocer Que este equipo Está más cebado Que nunca No sé Qué tienen en el mate Bueno Para mí Están saborizados Con CBC Como veíamos recientos Qué rico el CBC Extraño el mate Acá tenemos No, y si Si no lo pasa nunca Y bueno Por eso lo extraño ¿Qué estás recibiendo Palacios? A mí recién me dijeron Se pudrió todo No Yo todavía no tengo eso Pero escribiendo Y hace como Más de un minuto Escribiendo Escribiendo Lo que estoy recibiendo En este momento Pero dale Yo te aviso Yo puedo decir Diego Que para mí Si asume Urruchada Es un escándalo nuclear No, porque Yo planteaba esto En el estudio de fútbol Hoy por la tarde Te miramos Desde la cama De Diego Díaz Que a mí me parecía Que Arabia Todos en la cama De Diego Díaz Era un gangbang En vez de la cama Con Moria Era la cama con Diego Un equipo árabe Lo perdía Y bajaba el jeque En el entretiempo Y después decía ¿No viene la entrenadora? No, no Lo acaban de rajar Ese fútbol subdesarrollado Que tenemos Marcelo El papilón argentino Más grande Que lo armen A ver Hugo Pará porque está cayendo En la trampa ¿Por qué? Te lo digo Subdesarrollado Mirá que los que están armando La camita Son de subdesarrollo Son los que comen caviar Desde los 12 años Pero cuando vienen acá Son tan subdesarrollados Como el sistema Allá se adaptan Allá se adecúan A las normas Y acá Se hacen los guapos Y tumban técnicos Y ponen las condiciones Si San Paoli Deja de ser técnico De la selección Antes que termine Argentina en el Mundial Es el escándalo más grande De Argentina en los Mundiales Porque supera Cualquier resultado deportivo Supera cualquier resultado deportivo Nunca visto En la selección argentina Sería el cierre perfecto De todo el proceso Tuviste 40 técnicos En 4 años Imagínate Si agarra a Boruchari Sala el campeón del mundo Bueno España Tuvo un técnico No, no Pero por otras razones No, no Por otras razones No por una razón deportiva ¿Cómo anda Boruchara? ¿Qué de la vida de Boruchara? Dirigió Sarmiento Me acuerdo Dijo Sarmiento En el último club Le fue muy bien Y es el manager Porque Es el manager de la selección Pero Angelici creo que lo recomendó ¿Cómo? Angelici lo llevó a la selección Ah, Angelici Muchachos ¿Y por qué? Déjenme pensar que esto no va a pasar Lo conocía y Y lo llevó ¿Pero qué tienen en común? ¿Dónde? ¿Se conocen de algún lado? Y del fútbol Imagino, no Ah Yo tenía Aparte ¿Vos tenés el dato De dónde se conocen? La menor idea Boruchaga Sé que vive en el barrio River Boruchaga Porque lo cruzo siempre Pero La referencia que te doy De Boruchaga Es que Ocho Que De la mano de Boruchaga También vino esto De que vinieran campeones El 78 Y el 86 Boruchaga no debería aceptar Boruchaga no debería aceptar Boruchaga debería aceptar ¿Cómo lo va a aceptar? ¿Si dirigió Sarmiento El Juní? Boruchaga si tiene dignidad Boruchaga si tiene dignidad Debería decir Yo no voy a aceptar este lugar Se queda Sampaoli hasta el final Se queda Sampaoli hasta el final acá Nadie debería ocupar ese lugar Busca más Johnny Viale ¿No? Más el perfil de Johnny Más por ahí Y a Johnny también ¿Por qué no vemos el partido Justamente mientras seguimos Recibiendo información Acerca de lo que estaba ocurriendo En este momento Repito Te decimos el minuto a minuto Porque El tema de la diferencia horaria Es también un indicativo En la Argentina en este momento Son las 11 y 10 de la noche Acá son las 5 y 10 de la mañana Es un día Acabo recién de salir a la puerta Totalmente abierto ya De sol Y en Bronici Están dentro de cuatro paredes resolviendo Vamos a ver el parto No hay 3 o 4 Yo estoy de acuerdo La principal razón Pasa por el ánimo De estos futbolistas A estos jugadores Les pesa jugar con la camiseta argentina Sacá, sacá esto Sacá esto Porque no le interesa a nadie Sacá lo de Sampaoli Y al que más le pesa Es a Messi Muchachos Al que más le pesa Jugar hoy con la camiseta argentina Es a Leo Messi Mirá Yo creo que Saben Sos 40 Arrancaste el programa así De lo que terminaste así ¿A quién querés que le atribuye responsabilidades? Pero Hugo ¿A quién querés? Nosotros hace un rato decíamos Sampaoli falló en la táctica Pifió en el plan de juego Hizo una locura No es poco Poniendo a Viglia y a Mascherano juntos Un detalle Hoy no es nuevo a Messi Y a Agüero Pero este equipo tiene bloqueos Que Sampaoli subestimó Y el principal responsable De ese desánimo que muestra la selección De esa versión inexpresiva en la cancha Es Messi Apático Abúlico Inexpresivo es el equipo Yo quería que jugué con línea de tres Diego ¿Te acordás que dije que a mí me gustaba el equipo ayer? Y me parecía No, pero voy a Voy a hacer un mea culpa Voy a hacer un mea culpa Yo me di cuenta A los 10 minutos Que los tres defensores estaban nerviosos Que el equipo No estaba preparado para jugar con línea de tres Y que evidentemente Bueno Vos siempre dijiste lo de la línea de cuatro Y me acuerdo que un programa Yo te dije Diego No es tan difícil para mí Lo de la línea de tres El tiempo estuvo No es tan difícil En función de que lo podría haber laburado Evidentemente Diego Y no Porque perdió 3 a 0 Si no Porque si no le pifeaba a Caballero Por ahí el partido era otra cosa Pero solamente por los 45 minutos iniciales Sí, claro Lo único que Por ver cómo te llegó el rival Vos te daban cuenta De que es algo que los jugadores estaban Antinatural La línea de tres generó Teneró una carga más Teneró una carga más Croacia Cuando ha salido del programa Croacia Entretenida por derecha Paz Sacaba la pelota No estoy de acuerdo Entretenida por derecha Paz Sacaba la pelota Los argentinos estaban como recordando la letra Ah, son dos para acá Ah, es uno para acá Ah, es otro para acá No estoy de acuerdo También porque para mí no estaba bien Mercado Para mí Mercado no estaba bien Y Salvio Que para mí jugó un buen primer tiempo Pero no, Salvio Nunca en su vida fue cuatro No le vas a pedir oficio Que no es absolutamente menor Niña de tres o cuatro ¿Cómo fue? No digas que es menor Porque las dos jugadas De gol que tuvo Croacia Que hace un gol Por una cagada del arquero ¿Qué tiene que ver? Messi A ver Que no juegue Messi Guido Probablemente Argentina hubiera perdido igual ¿Querés que te lo diga así? Te lo digo Pero la línea de tres Para mí Hizo que los jugadores Jueguen más nerviosos En defensa ¿Más nerviosos? Messi Agüero Porque jugaron con línea de tres No, pero no te hablo ¿Qué tiene que ver? Estoy hablando de los defensores Y los mediocampistas No llegaban nunca A cubrir los espacios Medio Como ese Yo creo que lo marca mucho Le pega mucho Por eso Las veces que Me tocó dirigirlo Yo lo ponía por la derecha Y hablaba con él Que tirándose a la derecha Iba a tener más posibilidades ¿Ves chances? ¿O de acuerdo a cómo ha jugado En estos dos partidos Estamos atados a un milagro? A ver, no se trata de milagro Acá lo que se trata es Si los jugadores Pueden confiar en el técnico Acá vienen Tres días A donde el técnico Va a jugar un papel Importantísimo Y a donde los jugadores Tienen que creer En los que el técnico Va a proponer Y no sé Qué va a pasar Porque he leído Como es que No terminó bien La relación Entre los jugadores Y el técnico Me parece Me parece que no es el momento Porque Bueno Queda Queda una sola ficha Por jugar Y hay que ver Si Si se puede clasificar ¿Te parece normal Mal la declaración Del Kun Agüero Cuando termina el partido Y le preguntan Acerca de algo Que había dicho San Paoli En la conferencia Y el Kun Responde Que San Paoli Diga lo que quiera No pasa que están calientes Estaban todos calientes Después del partido Como es Me parece que fue Más una Una declaración De caliente Que de otra cosa Edgardo ¿A vos te condicionó Messi? ¿A vos te pidió Que te convocara Algún amigo? ¿A vos te pidió Te sugirió Te hizo Te mandó Algún metamensaje Te mandó Algún compañero ¿Te mandó Alguna señal? Nada Nunca Nunca Nombró A alguien O O me dijo A mí Yo quiero jugar Con este O loco Lo que sea A nadie Ni él Ni nadie La verdad que Las veces que Que tuve que planificar Lo planifique yo Equivocado No lo planifique yo ¿No viste Una sensación De equipo Que se muere Prácticamente Después del primer gol De Croacia? Sí No vi Una Una reacción Como un equipo Que tiene que revertir Esa es la sensación Que me dio ¿No? Creo que Es una sensación Que nos dio a todos Como es No Y mucho más Conociendo A los jugadores Argentinos Que tienen rebeldía Y ir prendiendo Y la verdad Que no No vi Esa rebeldía Ni queriendo Como es Revertir Esa Esa situación Después de haber Conocido Este grupo De jugadores De haberlos dirigido ¿Qué imaginás Que pudo haber Ocurrido En el vestuario Después de un resultado Con esta actuación No Ha sido Me parece Un vestuario Muy triste Complicado Y vuelvo a repetir Creo que en estos Tres días Va a ser muy importante El técnico Para que se ponga A la cabeza Y que trate De Bueno De De revertir Esta situación Que ha sido Mala Que lo pone En una situación Complicada Argentina Y Como es Y tienen que Bueno Tratar de revertirlo Y creo que El único Que puede Empezar A dar La Primera Sinto Es el técnico Edgardo Buenas noches ¿Te sentís Un poco Responsable De esto Que está Pasando En Argentina Por haber sido El anterior Entrenador A San Paoli? No Responsable De que De nada Nosotros Ganamos Tres partidos Y sigo Sosteniendo Que el partido Que nos complicó A nosotros Fue con Paraguay Y ese partido Con Paraguay Erramos Tres mano a mano Y erramos Un penal Entonces Ese partido Fue el que Realmente Nos complicó Porque después El de Brasil Era un partido Perdible Más allá De las complicaciones Que hubo Pero Se ganó Bien a Colombia Se ganó Bien a Chile Como es Se ganaron Tres partidos Claro Se ganaron Tres partidos Importantes Ahora Edgardo Si sucediera Que a vos Te dan otra vez El buzo De la selección Ahora Y tenés Tres días Para preparar el partido ¿Qué es lo primero Que haces con los jugadores? ¿Trabajás sobre la cabeza De los jugadores O sobre el aspecto Futbolístico? Mira Yo creo que Ahora Lo más importante Es juntarse Y hablar con los jugadores Porque yo creo que Este resultado Ha sido Realmente Un tema complicado Como es Que ninguno Lo esperaba De última Bueno Podría Ser que Que saliera mal Pero no perder Tres a cero Entonces Esto Complica Y mucho Y yo creo que Lo más importante Es poder charlar Con los jugadores Y tratar De convencerlo De que Bueno Que todavía Hay posibilidad De clasificar Pero hay que ganar El partido Está bien Pero acá hay un tema Medular Edgardo Acá hay un tema Medular Que creo que lo planteó Muy acertadamente Flavio El otro día Y hoy lo vimos Nuevamente En cancha Que no parece haber Ningún jugador Que lo agarre a Messi En un momento En que Messi Se pierde En el partido Como pasó Después de Real El penal Contra Islandia O como pasó Hoy Casi te diría Desde Apenas comenzó El partido Y que le diga Dale Vos sos el mejor Del mundo No importa Si no te salió Una bien Agarrá la pelota Vamos Mostrate Si vos lo podés Eludir a todos O vos podés Tener compañeros Para jugar Vos estuviste Adentro de la selección Porque no hay nadie Que en la cancha Un Mascherano Un Villa El otro día No sé Un agüero Hoy le diga Dale nene Dale Si vos sos el mejor Dale que podemos No hay Hay compañeros Que están ahí Que lo ayudan A él Le ayudan a todos Hay hay Inclusive Hay una autoexigencia De él Que también Que también es buena Y Pero bueno Este partido No se lo vio Con eso Pero lo tiene Y también Hay compañeros Que lo ayudan También Por eso confío En que El próximo partido Empiece el técnico Y después Los compañeros Ayuden Para que Leonel Haga el partido Que tiene que hacer Edgardo Cuando Tata Martino En algún momento Y creo que vos También en una charla Con Fernando Niembro Hablaban de la autogestión De estos futbolistas ¿Qué significa? Campléame un poquito Más ¿Qué significa Que estos jugadores Se autogestionan? A ver Estamos hablando De jugadores Que son jugadores De jerarquía Que en sus equipos Son muy buenos jugadores Y que han sido convocados Para jugar un mundial Por una razón Entonces Eso lo tienen Incorporado Pero bueno El tema es Que también Uno como técnico Tiene que despertar Eso en ellos Para que Esa autogestión Y ese Y esas condiciones Aparezcan Edgardo Abrazo grande Lo mejor Dale Abrazo para ustedes Chau Nos vamos a una pausa Según lo que me dicen En este momento Confirmo lo que Decía Marcelo Cuando arrancó el programa Están reunidos En este momento O sea Olvídate de Te recuerdo Que acá En este momento Marcelo Son las Las 4 y 35 4 y 35 De la mañana 4 y 35 De la mañana En Moscú En Bronici Es la misma hora El plantel Ya llegó Está en la concentración Y uno imagina Llegada Después de comida Pum A dormir Están reunidos En este momento Los jugadores Seleccionados argentinos Nos vamos a una pausa Seguimos buscando Testimonios Y Seguimos discutiendo Porque también Todavía Creas o no Hay una posibilidad Así chiquita De seguir en el mundial Otro desencuentro más A ver El rumor no lo vamos a decir todavía ¿Cómo? El rumor no lo vamos a decir todavía No, vos A ver Lo tenés vos Hacete cargo hermano No, 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 no Mire La tenés vos la pelota Si querés la jugamos después Tenemos todavía Una hora y veinte Pero a ver ¿Qué lectura podemos? Prefieren que yo Me vaya a buscarle Algunos cafecitos Una cosa Y cuando vuelvo Ya pasó Ya tiró el bombazo No, no Prefieren No Hay un rumor Una línea Una línea Hay un rumor No, no, tomate tu tiempo Para decir Pero un bloque más Me parece que Tendrías que chequear No, pero a ver ¿Qué balance O qué resumen podemos hacer? El balance para mí Ampliamente negativo La actuación de Argentina No, pero de esto De esto de Agüero De esto de Agüero Porque vimos Agüero recién Agüero para mí No sabía San Paoli No dijo eso San Paoli San Paoli Lo que dijo es Fracasamos Y después cuando le preguntaron ¿Cómo fracasamos en este proyecto? No, el proyecto del partido Porque parecía que estaba armando las valijas Claro Fracasó esto Como diciendo Igual Agüero estuvo mal Igual Agüero estuvo mal Pésimo tu abuelo A ver, pésimo Para, para, pésimo ¿Quién? Agüero De última Pero voy a decir una cosa Disculpame Un grupo no se habla así Un grupo no se forma así Un grupo no se... Cuando perdés En el momento que perdés Donde las papas están que queman Vos no podés salir a la presa A ventilar tus problemas personales Con el técnico El técnico Que el equipo es un fracaso No es un principiante Agüero Tiene 50.000 notas Pero tenés nada ¿Qué te decía? Bueno, ese es el tema Porque Agüero tendría que haber dicho Tranquilamente Mirá, la verdad No lo escuché El técnico Déjame que lo escuche Y después te contesto Exactamente Porque Agüero fue Oportunista Y es lo peor Estaba caliente Porque nos sacaban a 5 minutos Agüero, está caliente La plancha Está caliente como una plancha Porque de manera ridícula Nos sacan a los 5 minutos Pero es un profesional Y está en un equipo Que todavía está en el Mundial No puede salir a pudrir Está bien No, salía a los 5 minutos Agüero Que era el perjudicado De un equipo Que no generaba nada Pero esto no es Deportivo Agüero Es una selección Y él tiene que cuidar la sección Porque es parte de un grupo ¿Cómo lo vamos a extrañar Agüero? En voz baja Que va a ser casi imposible Que pueda terminar el 7 Te voy a dar un poco A los desatinos Hay un momento Que hay que ponerle un coto Viejo O sea, vos te ponés No es abuelo responsable Señor 0 a 1 0 a 1 Mi abuela Sabía Bueno, que mi abuela Echaba boca 97 años Antes de morir ¿Sabés qué dijo mi abuela? Dejó un mensaje Dice Si vos vas perdiendo 1 a 0 Y tenés un 9 en la cancha Pon otro 9 Y sacó un volante Estamos de acuerdo Totalmente Entonces No lo cuestionemos Y él tiene que salir A cuestionarlo a la prensa Tiene que salir a venderlo Cuando el tiempo está en el piso Cuando el tiempo está en el piso Es patearlo Basta de la locura Basta que nos prestamos La locura a San Paoli ¿Cómo vas a prender Los juegos al técnico? Cuando todavía estás en el mundial A prender los juegos al técnico Como vos sos parte del grupo Para mí caer en Yo entiendo que periodísticamente No sirve Se calentó y se calentó Esto que dijo Bueno, para mí es calentura Y de parte también lo quería decir Y no se fumó que lo saquen Porque Pero acá lo que Verdaderamente me parece Que es importante Es que San Paoli Perdió la brújula De verdad ¿Qué soñó hablar? En el momento que a vos te haces Es muy parecida A la de Bielsa Con Crespo y Batistuta Con la diferencia Que Bielsa saca a Batistuta Antes de que patee El tero libre del sueco Acá nos hicieron el gol Y vos tenés que No pudo reaccionar Vos tenés que cambiar el cambio ¿Entendés? Tenés que decir Va a entrar igual Pero ahora sale Cualquiera menos abuelo Este el día fijo Messi La parte de Flaco Con la diferencia Que para Bielsa Era como un dogma Todo el mundo sabía Que él con los dos Tenía una cuestión argumentativa Por eso Tenía una cuestión Cantificativa Con este no sabemos Si no es igual Porque nunca jugaron Dos delanteros Está bien Pero no lo sabemos Nunca él Dijo